Me vestí más guapo contigo que cuando fui con Mara Patricia Castañeda. ¿Sí? Oye, ¿qué te trató? ¿Mara? Para empezar, ni sabías un nombre, güey. Te dijo Alan Smith. Y ya de ahí, como que... ¡Ay, Julio Vallardo! ¿Neto? No es cierto. Hubiera estado bien, mamón. Igual sí, creo que sí, güey. Hay que platicar esas cosas. Sí, güey, güey. Bienvenidos. Bienvenidos, hoy vamos a grabar el capítulo número 10. Y vamos a conocer los mundos invisibles de Julio Vallado. ¡Ah, perro! El número 10. El número 10. Él es el número 10. Eso es bueno, güey. ¿Cómo te sientes de ser el número 10? Yo siento bien. Creo que es Messi o alguien así. Y Ronaldo, y Ronaldo 10. No, ese sí es R7, güey. No, Ronaldo, el de... Ah, el que estaba pelón. Ronaldinho es el 10. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de eso. No, tengo un poco de miedo, güey. ¿Tienes un poco de miedo? Sí, porque siento que hay mucha confianza. Entonces... Sí, te estaba diciendo que estaba un poco nervioso. Ah, sí. Porque hay mucha confianza. Me conozco hace mucho tiempo. Hay mucha confianza. Y me da miedo que agarrando confianza te pases de la... No, no. ¿Yo? Te me lanza y me agarra la pierna. No, te pases de la... No, te pases de la... No, te pases de la... No, porque... Oye... La confianza, güey. Ah, es bien. Ya sabes la confianza. No, güey. No, güey. Acabo de empezar. Yo sé que acabo de empezar. No, no, no. Ya estoy... Oye, no, vamos a... Tiempo. Me voy a quitar a mí. Se envísela en que se me olvidó. Ok. Qué rico. ¿Cómo? Sí, por favor. Oye, tú también usas, ¿no? Oye, ¿cómo desveo esto? No se puede. Ya valiste, hermano. Ya valiste, hermano. Güey, me tapé para que... Mira, no los ven, no los ven, no los ven. No, uso los Invisalign. Saludos al doctor Paul Abinadab, que fue el que me los puso. Gracias por ponérmelos. Invisalign, gracias a producción. Mis 50 de producción. Gracias. Doctor, recétele algo para el aliento. Porque no puede ser. No, ni se ni llega, mamón. No es cierto. Oye, este... Ya están guardados mis Invisalign. Ahora sí, vamos a empezar. ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí! ¡A la quinta vez, güey! Así de... ¡No! ¿Qué hago? Así, Eduardo. ¡Ay! ¿Verdad? Tú quieres recordar esa historia, ¿no? Estamos con Julio Vallardo. Con Julio Vallardo, ¿no? Sí. Güey, eso es horrible. ¿Que te confundan tu nombre? No, es horrible que llegues a una entrevista y que no sepan quién eres. Y que te van a entrevistar y... O sea, estamos aquí con Julio Vallardo y dices, güey, no es mi nombre bien. ¿Te sentirías muy mal? Me he sentido. Mejor la pregunta sería, ¿te has sentido mal? Sí. No, pero sí te lo han dicho. Sí, claro. O sea, ahorita ya no tanto. Ya no tanto. Un saludo a... Ay, sí, no, no. Espera. No, yo ya que mando todo. Siempre hago lo mismo. No, no, no. No, no. Pero sí, sí. El Vallardo... Si tú me buscas en Google y pones Julio Vallardo, sale Vallardo primero, porque no sé por qué es... Neta, pues cámbiatelo, güey, ponte en la anda, ponte... Y dice que soy más grande de edad y está mal todo. ¿Cuánto tienes? ¿37? No, o sea, dice 37. Ah, no. Tienes 36. Cumples 37 este año. Sí. ¿El 20 de julio? El 30 de julio. Nada que ver. Se leo. Qué bueno que lo conozco, porque... Yo voy a decir qué buena la confianza. Y de hecho no investigué nada de julio, pero... Ajá, sí, sí, sí. No, obvio sí, obvio sí. Güey, no, ya fuera de pedo. Gracias, papacito, por estar contigo. Digo, por estar contigo, por estar conmigo. Por haber venido. Andabas de viaje, güey. Andabas de viaje. Así es. ¿Cuántos destinos? Sí. ¿Cuántos destinos? Me fui a España. Estuve en Madrid. De Madrid me fui a República Checa. La Praga. Increíble, güey. Increíble. O sea, Madrid me gusta. Ya había ido muchas veces. Bueno, muchas veces, pero ya había estado. Y ahorita está más barato que México casi. Entonces te sientes cómodo. Como que más barato que México, güey. Te juro, güey. O sea, sé que el euro está barato ahorita, pero... Te lo juro. Vete a desayunar a, no sé, ahí al lado de mi casa está Lepán Cotidiano. Te gastas 300 pesos. Son 16 euros. Yo desayunaba ya con todo y café por 11 euros. Nah. Te lo juro, güey. Sí, sí, sí. Muy cool. Y luego, en República Checa, estuve en Praga, que parece Disneylandia, entonces perfecto. Está precioso. Y lo que más me gustó fue Budapest en Hungría. Increíble. La capital de Hungría. Increíble. Es la que te puse que todo Instagramable que te comenté. ¿Era esa? No, esa es República Checa. Es que todos los destinos que subías estaban... Ya sé. No, pero Budapest era como, güey, está pasado de lanzas. El Danubio ahí y los edificios, este, las capillas. O sea, impactante la luz. O sea, como que dices, ¿dónde estoy, güey? En un cuento. Increíble. Como en un cuento, pero como que tiene un rollo como medio oscuro, pero medio gótico, pero medio antiguo. Pero como que se ve que hubo una guerra y medio caótico. Y hay un ruido. La gente es como la latina, habla fuerte. Increíble, güey. Increíble. ¿Neta? Sí. Qué loco, güey. Sí. ¿Y de ahí qué fuiste? ¿Dónde fuiste? Ahí ya no iba a regresar a Madrid, pero me jodí la rodilla. Ah, ¿cómo te la jodiste, güey? Pues jugando padel. Fui a un tornito de padel allá. ¿Allá fuiste a un torneo de padel? Sí, fui a un tema de padel. Ah. A un club de padel. Sí, ahorita vamos a platicar de eso, pero... Y entonces se armó un tema como de celebrities de diferentes países que van a apoyar a un equipo de jugadores. Entonces yo fui con el equipo de Puerto Rico. Entonces me invitó Julián Gil, que es un buen amigo. Sí. Y me fui con él. Y entonces Mark Clotet. ¿Te acuerdas de Mark? Lo vi en tus historias, pero no sé quién es, güey. Estuvo en Por Amar Sin Ley. ¿Tú estuviste? No, pero yo estuve en la segunda temporada, güey. Esta es la segunda temporada, yo también estuve en la segunda temporada. No, estuve en la primera, güey. Ahí salió al principio. De hecho fue la tercera. La que no se hizo. La que no salió. La que no, güey. Bueno, Mark era uno de los abogados. Ok, ok, ok. Y este, lo vi y entonces en la cena, ¿cuántos hay aquí? Ah, pues ahí vemos no sé cuántos y se van a juntar 10 millones de seguidores. Entonces me la pelas y si te gano, vamos a poner y todos lo van a repostear, que yo soy tu papá en el pádel. Ya sabes, entonces ahí de broma empezamos en la cena. Echamos la... Pero era torneo, torneo. No, no, no. De cotorreo, pero... Era de cotorreo. Y entonces al hotel nos fuimos a jugar. Me empezó a doler la rodilla, pero yo traía el ego de que dije, no, tengo que ganar. No me dolía tanto. Espérate, espérate. ¿Ya te dolía la rodilla desde antes? No, no, no. Ahí te... No, ahí en el partido. Pero entonces ya como de, ay, te estás haciendo el, ya sabes, y yo... Ah, la pelas. Pura madre, sí. Ahí va la madre. Sí. ¿Y si te la jodiste bien gacho? Te la jodí, me tuve que regresar antes. Por tus historias, estabas en el hospital allá, cabrón. Sí, güey, fue horrible porque después de jugar pádel me dolió, pero al día siguiente pues como que dije, a ver si se compone, todavía fue el gimnasio y dije, no, me duele, la voy a reposar un poco. Al día siguiente me dolía más, al día siguiente más, más, entonces me empecé a mal viajar. Dije, ¿por qué duele más? O sea, debería de doler menos. O sea, tengo que tener que irse desinflamando o algo. Claro. Y de repente en Praga, despierto un día, en una ciudad con muchísima bruma, fría, oscura, nadie habla español, inglés más o menos, algunos, y a las cinco de la mañana me quiero parar al baño y no podía pisar. Y me dio como un mal viaje. O sea, dije, no, estoy aquí. O sea, en otro país, güey. En otro país, güey, no podía pisar. Yo nunca he comprado lo del seguro. Yo soy súper precavido. De viaje. Y de todo tengo y así, pero seguro de viaje, dije, pues mi seguro de mi hija. O sea, como si no te pudiera pasar nada, pendejo. Sí, pero son vacaciones, ¿no? Ah, y en vacaciones no te puede pasar nada, ¿no? No, no, sería, 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 sería mal pedo, ¿no? Julio, se ha matado gente. De hecho, en Hungría venden riñones y cosas extranjeras. No, pero sí, güey. Dije, no, pues, ¿por qué? Las vacaciones son para divertirse. Sí. Bueno, no compraste seguro. No tenía seguro, güey. Y sí, me desperté, quería ir al baño y me dolió un chingo, güey. Y dije, no mames, no soy, no soy autosuficiente. O sea, no puedo ir, güey. No podía literal pisar. O sea, me tuve que tirar al piso. ¿Qué? ¿Sierio? Así, para ir al baño. ¿Pero brincando con una o qué? ¿Mandé? Sí, pues bueno, te brincas ahí tantito y ya no lees. O sea, pero estabas jodido. Jodido, jodido, güey. Y este, pues ya. Y entonces dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y hablé a la embajada. O sea, dije, ¿qué hago? Lo que se te ocurrió. Ajá. Así que, ¿dónde hablo? A la embajada. Le dije, oye, me duele la rodilla con este jodido. O sea, ya sabes, el cónsul. Ok, ok. Sí, señor Vallardo. No, sí, sí, sí. Pero se viene usted de, ya saben, no tiene papeles y está aquí así. No, 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 todo bien. Me duele un chingo la rodilla. Ayúdenme, güey. Mr. Vallardo, este, sí, no, me duele la rodilla. No sé qué quiero hacer. O sea, no sé qué pedo aquí en un hospital. Se paga, no se paga. ¿Quién habla inglés? ¿Quién? Porque en el lobby le dije a la chava de ahí. Y me dijo de un doctor que la consultas y lo pagas. Eran 500 euros. ¿Qué? Ajá. Decía, aparte, ya sabes, era tourist doctor. O sea, era como doctor para los... Claro, obvio. Obvio, sí. O sea, hay manera. Y ya me fui al hospital y fue todo un viaje. Porque me fui al hospital de allá. No existen los hospitales privados. Todo es público. Todo es público. Y no entras porque no eres ciudadano. No eres ciudadano, pero no le niegan el servicio a nadie. Ok. Entonces fui. Nadie en el hospital sí hablaba en inglés ni español. ¿No? Nadie, sí, nadie, nadie, nadie. No me digan así como... ¡Ah, la madre! Y este, para allá, para allá, para allá. Pero me sorprendió porque era un trato que era igualitario hacia todos y era excelente. O sea, un seguro social nice. Pero nice, nice. O sea, cuando te abren, o sea, pum, sale ahí número 16. Y en una puerta afuera del doctor. Hace cuenta como varios, como de donde están los doctores. Ajá. Varios oficinitas. Ajá. Y ahí tienen unos cubículos. Y arriba tienen ahí. Entonces sale 16 en la pantalla. Entonces ahí sale el 16, 16, 16. Llegas ahí el 16. El doctor te revisa con la enfermera. Guapísima la enfermera, por cierto. Tengo un detalle. Nada, verdad. Vamos a un corte comercial. O sea. Porque checas. Ah, bueno, sí. Muy guapo. Claro, güey. Sí, sí. Y este, entonces ya el doctor con la enfermera tal. Te revisan en su lugar. Y luego te dicen, ok, ya te mandan a un lugar. Vete a hacer una radiografía ahí abajo. Y llegas abajo a un lugar impresionante de rayos X. O sea, todo de primer lugar. Afuera se ve X. Hasta feón puede ser. Ajá. Pero adentro. Como hospital viejo, digamos. Ajá, como un hospital viejo. Pero adentro increíble todo. Y ya, me sacaron la radiografía. No estaba roto. Me quedé unos días más. ¿Y qué te dijeron que tenías, güey? Tendinitis. No, sí. O sea, es un tendón o algo que a lo mejor se desgarró o algo así. O sea, no, ya no me quedé ahí a mano. Me dijeron, no, está roto. Puedes seguir, pastillita. Y ya regresé a tu país y ya. O sea, ya me regreso a mi país. O sea, ¿tenías más días para quedarte ahí? Sí, güey, me quedé más. Sí, me quedé tres más y después me regresé. Me iba a quedar otros cuatro. Y dije, no, ya no puedo caminar. O sea, no podías caminar. No, güey, fue frustrante. ¿Y te estabas quedando tú solo o con Marc? No, yo estaba solo. Yo en Praga y en Budapest estaba solo. Estaba con un amigo que es mi socio también. Él fue de Los Ángeles. Sí. Y él estaba en otro hotel. Y ya, nos veíamos en la tarde y así hacíamos cosas juntos. Pero ya estaba yo con muletas. O sea, pero entonces el plan de viaje fue ir para lo del pádel y quedarte a vacacionar un rato. El plan, yo tengo una agencia de marketing para médicos. O sea, para distintas prácticas médicas. Entonces tenemos clientes en Madrid y tenemos clientes en Bogotá. Tenemos clientes en diferentes lugares. Entonces fuimos a visitar a nuestro cliente de allá. Y a la vez fui al torneo de pádel, que es la Exxon Cup, que es como un torneo de los mejores del pádel donde los celebrities, cada equipos de celebrities tienen a sus equipos. Entonces fui al pádel, fui al tema de con mis socios a ver a los clientes, todo eso. Y después dijimos, vámonos unos días a Praga y a Budapest ya de vacación a echar un torreo. Que no conocías. No conocía. Oye, te fuiste de este viaje terminando la novela, ¿no? Así es. ¿Cuándo acabaste la novela? Acabamos la novela hace tres semanas. ¿Tres semanas? O sea, una semana antes de irme casi. Se me fue el nombre La Maldición. ¿La qué? El Maleficio. El Maleficio. Es lo que te digo, que es horrible que te pasen las enteras. Así de, el actor. Ya sabes. Qué horrible, ¿no? Julio Vallardo. Aquí tenemos al actor de Carrusel de Niño. No, este, de, güey, o sea que, no mames. Julio Vallardo en La Maldición. Exacto, mames. De La Maldición. De Vallardo. De La Maldición. Ya ha pasado. Hay entrevistas que son por teléfono. Ajá. Que son para el telediario de Chihuahua. Ah, sí. Cálmate. Cálmate, porque eso es video de nada. Eso no es por teléfono, güey. Y este, oye, estamos felices de estar contigo, Julio Vallardo. Qué gusto. Te puedo creer, güey. Te lo juro. Estás en La Maldición. Cuéntanos más de La Maldición. Como, güey. Creo que te equivocas, güey. Al principio, a ver, uno se va haciendo, o sea, ¿no? No es que ya sea la gran estrella, ni sé si lo seré, si no, si nunca seré mamón. Pero llega un momento en que sí dices, güey, haz tu trabajo como yo hago el mío, cabrón. O sea, no se vale que me hables y me digas la maldición y me digas mal el apellido. ¿Crees que yo te diga? Sí, déjame, ¿quieres saber algo más de mi vida? Claro, güey, claro. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más necesitas ver para tu nota, güey? Haciendo la chamba. Haciendo la chamba, güey. Sí. ¿Cuánto es La Maldición? Exacto. No, ¿sabes por qué se me fue el nombre? Porque yo hice Mi Adorable Maldición, yo hice. Y no sé por qué la confundí ahorita con El Maleficio, se me fue completamente. ¿Tú hiciste Mi Adorable Maldición? Sí, en el 2017, güey. Es un chingo. Era cuando decía Wences. Eh, ¿qué hablaba? Sí, ¿te acuerdas? El policía era el policía. El policía, sí. Yo sí me acuerdo, güey. Vamos. Vamos a hacer una entrevista. Oye, bueno, no, ¿terminaste hace tres semanas? Así es. No, ¿cómo hace tres semanas? ¿Terminaste el siguiente o te fuiste? Dos semanas, a lo mejor. O sea, chica, ¿te fuiste? Me fui, ajá, terminé y me fui. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue grabar en... La maldición, puta, ya se me va a quedar, güey. El Maleficio, ¿cómo fue grabar? ¿Es un remake de una novela muy famosa? No es un remake. El Maleficio es como nueva versión de esa telenovela. O sea, no es el remake, no es la misma historia. Ah, ok, ok. ¿No es el mismo guión? No, no es el mismo guión. Es como si en ese tiempo, como si se retomara la historia y ahora el poder, que se trata de que es un demonio. Mucha gente no lo entiende, no sabía bien. A ver si nos puedes dar un... Ajá. Es un demonio, es un cuate, es Enrique de Martino, que es Fernando Columbo. Es un cuate de clase media que quiere tener poder, que quiere sacar a su familia adelante, que quiere darles lo mejor, que quiere tener dinero, que quiere tener todas las cosas. Es un cuate muy capaz, pero muy ambicioso a la vez. Entonces se acerca a el Bael, que es la mano derecha de Satanás, digamos. Es un demonio. Y este demonio quiere vivir una vida terrenal. Entonces escoge a esta persona y le dice, quiero vivir la vida terrenal. Tu cuerpo está chingón, tu vida, tu intelecto, todo esto. Me sirves. Me sirves. Voy a vivir esta vida a través de ti. Ya. Entonces... Y al cambio le da... Y entonces... Le da... Ay, no. Se lo coge, el demonio. Uy, va a ser imposible hacer esta entrevista. Oye. Dejueres. Ay, ay, ay. Y Bael está, güey. Y no, no. Lo has visto. Mi che demonio de estos. Bueno. Ay, me sale la risa de puerco. Eso no. Edítalo. Risa de puerco, edítalo. No, valiste, valiste, güey. Valiste, valiste, madre. ¿Eres una entrevista profunda? Exacto, exacto, exacto. Bueno, no, entonces a ver. Entonces, el demonio, güey, vive la vida. Quiere vivir esa vida. Y ya dice, qué chingón, voy a vivir la vida aquí. Ya, por favor. Ya, para, güey. Para. Este. Entonces la voy a vivir. Ya. No, no se vale, carajo. Eso ya. Este. Qué profesional este cabrón puede ser. Ay, güey. Es que lo dices que profundo. Te lo juro que pensé que iba a ser más serio este cabrón en la entrevista. No, no, no. Y yo soy el imprudente, güey. Espérate. Bueno, ya. Dos veces dijo que iba a ser imprudente en esa entrevista. Y mira. Bueno, güey. Entonces, el chiste es que el demonio quiere vivir la vida. Este güey le pareció un güey chingón para vivir esa vida. Ok. Se le mete el chamuco. Y después le dice, güey, ¿te gusta qué chingón? ¿La estás pasando bien? Sí. Tienes que pagar. Ok. Y dice, no, man. Eso nos trae. Que tú eres el hijo de ese, de esta persona. Que te enferman de Colunga. Exactamente. Y este. Que Martino. Pero entonces le dice, tienes que pagar. Y dice, ok. ¿Con qué tengo que pagar? Con tu hijo, conmigo. Tu primogénito. Ah. ¿Va? Lo tienes que sacrificar. Pero, ¿cómo tú? Ah, tú eres más grande que. Sí, o sea, en la. En la ficción, sí. En la ficción, sí. En la vida real también. No hay nadie local. Ah, ¿no está? Siempre dicen de, no, no manches. Es que sí se ve más grande. Oye, se ve más grande. ¿Por qué haces eso? Ay, se me olvidó su nombre también. Adrián. Adrián Uribe. Oye, oye. Exacto. Marco Fabián. Oye. Caso. Este. Bueno. Entonces. Dices, tienes que sacrificar al hijo. Y este güey, nada pendejo, sacrifica a su vieja. Que es mi mamá. Ok. Se pasó a la lanza. Ajá. Y entonces. Y acá hablando entre no se pasó. Oye. Sí, exacto, exacto. No, entonces sacrifica a su mamá. Y Raúl. Entonces imagínate. Alguien por queriendo tener poder. Sacrifica a su esposa. Ajá. En vez de sacrificar a su hijo. Pero su hijo lo termina odiando. Porque sacrificó. A su mamá. A su mamá. Claro. Y entonces no lo sabe. Pero lo va intuyendo. Y lo va viendo. Y de chico veía a su mamá que estaba mal. Y esto. Y. Y nada. Ahí es donde es la historia. Que cabe mencionar que. A ver. Dimonte y tú son hijos de Colunga. De Colunga. En la ficción. Raúl de Martínez tu personaje. Ajá. Y. Se supone que. Tienen mucha lana, ¿no? Son. ¿Algados? De las familias. No, esa es la otra novela. No, no, no. Pero entonces no son abogados. No, esta es. Tienen un despacho de algo, ¿no? No, este cuate es multimillonario. Se cuenta que es un slim. Y somos los hijos de un cuate que tiene muchas empresas. No sé por qué. Creo que vi una escena donde estabas ahí. Hablando. Hablando tú. Sí, de hecho sí, güey. No, si te dijiste abogado. No. Pon tú. Pon tú. Pon tú que yo me imaginé que era abogado. Cinturoncito ferragamo. Abogado seguro. Unos bocadines. Bocadines abogado. Papá. Oye, papá. Oye, no, bueno. Entonces, y el personaje, que es Raúl de Martino, no quiere ser como ellos. Quiere darse a conocer por su trabajo. Por su trabajo, por eso. Y quiere saber qué pasó con su mamá. Es bueno, digamos, para ponerle un chiste. Es bueno, pero es un cuate. O sea, el reto de aquí, güey, y que eso es lo que fue duro y raro. Te quería preguntar también qué reto tuviste hacer. Lloró toda la novela, pero lloró la primera novela, literal, todas las escenas. Pero estuvo mal. ¿La primera escena? No, no, la primera, perdón, la primera, la mitad de la novela, lloro todas las escenas. ¿Qué? Pero lloro todas las escenas y no hay mucho de que esta, no lo conoces mucho y solo lo ves llorar, llorar, llorar. Entonces llega un momento en que sí te cansa. Güey, qué pesado, güey. Qué pesado para mí también. Por eso, para ti. No, para ti como actor, qué pesado. Pero además, algo que la gente, o sea, porque han habido muchos comentarios de eso y así, y muchos, o sea, ha habido cosas muy padres, porque la gente se ha abierto conmigo muy cabrón. En redes sociales. Sí, güey. Me mandan unas cosas y yo me quise suicidar y yo esto y yo el otro y yo tal. Fuertes. Fuertes, ¿no? Y yo entiendo ese dolor y yo viví en depresión y yo todas esas cosas. Yo entré en una ansiedad terrible y medio me deprimí en un momento porque imagínate que en mi break, este, y luego te lo voy a poner, te lo voy a mandar y lo, 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 lo pongas. Sí, lo, aquí lo vamos a poner aquí. Decía, decía, Raúl llora, Raúl llora, Raúl llora, Raúl llora, Raúl llora, Raúl llora. ¿En tu break? O sea, en tu, en tu libreto. Ajá, en mi libreto, güey. Pero me deja también un gran aprendizaje a mí. Uno, no debí de, no necesitas hacer tan, y desgarrarte de esa manera. Ok. Yo como un poco novato y con el nervio de tengo que llegar y tengo que lograr hacerlo. Todo el tiempo lo hacías muy. Me presioné muchísimo y me preparé meses antes, fui con una coach y empecé a hacer visualizaciones de la mamá de todo a conectar. Y entonces me desgarré ahí porque tenía como miedo de no llegar. Entonces es como que me metí mucho en ese rollo y mi cuerpo se terminó deprimiendo y desgastando y dándome ansiedad de verdad. Entonces ya estaba súper, era, era, fue súper incómodo. O sea, si hubieron dos meses que decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y es, y es el tema de que el cerebro no sabe lo que, lo que es la ficción y la realidad, ¿no? Eso lo platicaba con Laura Granueva, es que todo es real para. Claro, güey. Estás deprimido, pues estás deprimido, estás deprimido, no puedes salir y desllegar a tu casa y decir, ¡Ah, qué onda! Voy a echar unos tacos. Y yo a mi casa y era como, ¿qué onda? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy sudando? ¿Por qué? ¿No? Y todavía si hubiera sido un trabajo que, en la manera en la que se hubiera visto, hubiera sido genial y maravilloso, diría, bueno, valió la pena. A ver, sí valió la pena porque me arriesgué, lo hice. Pero, al final, fue demasiado y hablé con el director, que fue Garcini, y me dijo, es que no, no tuve la culpa yo, o sea, está escrito así y no nos dimos cuenta. O sea, porque teníamos hasta cierto capítulo y mostramos todo, lo primero, pues llorando fue demasiado, tenía que ver otras cosas de la vida de él, otros matices, ¿no? Pero bueno, fue muy padre porque al final un cuate que está tan hundido y tan deprimido, después va a la iglesia y encuentra a Dios y todo eso, que es lo que está ahorita. Y le podemos llamar religión, le podemos llamar iglesia, le podemos llamar el universo, lo que sea. El chiste es que conecta con el amor, ¿no? Y con la luz. Ok. Y cada quien lo ve de manera diferente. ¿Agarraste algo muy específico de Julio para ese personaje? Sí, sí, ahorita te voy a decir, pero justo, justo él conecta con el amor y cuando conecta con el amor y la luz, pasa de esta persona súper deprimida a tener una mayor tranquilidad, certeza en la vida. Y el personaje evoluciona. Entonces, eso fue muy lindo porque a mí me ayudó también. A salir. A salir. O sea, yo conecté con, ya, es de otro lado, no es este reactivo, no es el, no es, porque todo era así. Entonces, lo vi, lo empecé a ver ayer y eso digo, ya está ahí, está en paz. O la gente dice, cuando esté en la iglesia me gusta verte ahí porque te ves en paz, te ves tranquilo. Ahorita, pues ha sido muy sonado, me pusieron una madriz en la novela terrible a ti, me escribieron, o sea, ahorita, ¿no? Todo mundo y me da mucha ternura, me da mucha tristeza, me da porque, pues, sí da este personaje que lo ha sufrido todo, ¿no? Pero que al final encuentra el amor, conecta y es, es, tiene esa paz, tiene ese, ese, ese equilibrio. Y con lo que decías, yo creo que, yo con que conecto con eso, al final creo que el, como que el amor, como que la luz, como que eso, te das cuenta con el tiempo que no es una cuestión de una emoción instantánea, de ser feliz, así nada más, sino conectar realmente con el amor o algo que te dé como una cierta, como una dicha, como una estabilidad, un, 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 un well-being, ¿no? ¿No? Estar bien. Sí. Creo que es lo más importante más que tener esos picos de felicidad o lo que sea. Y es algo que me pasa en mi vida hoy. Hoy busco más que las emociones fuertes, el tener una, una estabilidad emocional, mental, salud en todos los sentidos. Si pudiéramos ver eso de que estás, eso de lo que estás hablando, si pudiéramos ver en una gráfica, güey, esto es lo más malo que te puede pasar en un pico y esto es lo más feliz que te puede pasar en un pico. Te gustaría vivir con la mitad para arriba, en unos picos de la mitad para arriba. Así me lo imagino yo, como que, porque entiendo perfecto lo que dices, güey. Sí, sí, pero es imposible. Porque te pueden llegar picos muy abajo. No los puedes controlar, a huevo van a llegar. Pero entonces lo que me estás diciendo de tratar de llevar un pico más abajo de lo que te imaginas. No, pero no te vas tan gacho. No, 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 no. O sea, es que la vida. La vida es que mañana te explota el estómago. No, güey. Lo dices de chistos. No me va a pasar. No, a ti no, güey. Pero es la vida es así. Claro, claro, claro. La vida es así de un pico a otro. Pero entonces lo que tú dices no puedes vivir en ese, en esa, en ese. No, a lo que me refiero es que, que, que normalmente yo estoy acostumbrado mucho a la adrenalina y al sentirla. Ah, sentir aquí la mariposita y el este y el arriesgarme y el quiero hacer a este personaje, ahora me quiero comer el mundo, ahora quiero esto. Ahora sí quiero esas cosas, pero ya entendí que eso no es lo más importante. Lo más importante es tener una estabilidad, es tener, es que ahora valoro más la paz que la felicidad extrema, ¿sabes? O sea, valoro más, ese es el bienestar. Esa es la palabra. Es el bienestar. Es el, es el tener una mañana tranquila, tomándote tu café, escuchando musiquita y rico. No necesitas que ese día a la mañana haya un temblor y salves a 10 personas y te ganas la lotería y entonces, porque todo lo que sube baja también. O sea, siempre que hay un pico para arriba, hay un pico para abajo, es de ley. Tú te vas de fiesta, te la pasas increíble y conoces al amor de tu vida según tú y te pones una pedota y con tus amigos y todo. Y al otro día estás hecho mierda. Vacío. Sí, o simplemente la cruda también de la mierda o también emocional o eso, ¿no? Entonces, creo que cuando somos más jóvenes y eso y muchos, los que quieren seguir adictos a esas emociones, te vuelves autodestructivo. Y yo soy muy de, muy consciente y muy eso, pero muy de buscar la adrenalina. Me encanta, me gusta ir rápido en el coche. Por eso me gusta ser actor, me gusta exponerme, me gusta hacer teatro, me gusta hacer comedia, me gusta hacer negocios como loco y esto y el otro y tal. Pero también, ahí es la edad, ¿no? Yo también no llego un momento en donde yo así de... No, 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 pero hay un momento en que dices, quiero más bien, quiero esa estabilidad, quiero ese bienestar. Claro que quiero tener altas, bajas. ¿Cómo le dices para tener ese balance, güey? Buscándolo todos los días, no dando por hecho que lo tienes. O sea, pero me estás diciendo... Trabajándolo todos los días. Todos los días pienso en, quiero ir en el coche rápido. O sea, tu mente gira en putiza. Sí. Pero hay un momento en el que tu conciencia, que es la que controla tu mente, diría yo, no soy experto en psicología, pero dices, a ver, sí, cabrón, quieres hacer todo esto en chinga, en putiza, no sé qué, quiero hacer esto, pero también puedes estar con un café en la mañana sin hacerte un desmadre, güey. Sí. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo le haces para balancearlo? Uno soltando el control, que es bien complicado porque te conozco y eres controladorcísimo, güey. Cabrón. Muy cabrón. De hecho, querías controlar en tu entrevista. De hecho, querías ver cómo se hacía la verdad. No, eres muy controlador. Súper controlador y tengo todo súper pensado y planeado. Aunque pareciera que no, y me dicen, ay, ¿por qué tal? Llegas tarde o nada de eso. No, pero es el control, ¿sabes? Entonces, soltarlo. Soltarlo porque a mí eso me ha generado ansiedad y muchos temas. O sea, el control es terrible y no existe. Es imposible el control, ¿no? Todo es un constante cambio. Entonces, eso, soltar el control, confiar y darte chance. Yo quiero que todo lo que quiero, tenerlo rápido y conseguirlo y hacerlo y lo que sigue y que me contesten y qué tal y que no está padre, güey. Entonces, he aprendido mucho eso, a confiar, soltar y a decir, a ser un poco más hippie. Es decir, es el proceso, va a venir, tengo que confiar, me tengo que relajar. O sea, ahorita con la rodilla estaba desesperado. O sea, me di cuenta que estaba enojado y frustrado. De no poder hacer nada. De no poder hacerlo. O sea, como que dije, esta mierda, ¿cómo? Se tiene que arreglar ya mañana, seguro amanezco bien. Otra vez estoy mal, ¿qué mierda es esta? No. O sea, ¿qué hago? A ver, doctor, ¿qué hago? Arreglemos. O sea, que se arregle rápido. ¿Cómo pago para que se arregle eso? ¿Cómo hago? Ya sabes. O sea, mi cabeza es como, ¿cómo lo soluciono en chinga? Porque estoy acostumbrado a solucionar las cosas y concebirlos. Es la vida diciendo, te bajas de huevos, papacito. Entonces, es la vida diciendo, tú no controlas nada. Exacto. Nada. Te regreso hasta México o algo así. Entonces, ya llegué aquí frustrado y todo. Y luego dije, güey, me recomendaron un libro. Y entonces dije, claro, pues me tengo que calmar. Es otra etapa, es otro momento vivir así. Y aceptar que esto pasa hoy y a los 40 vendrá otra cosa. Y a los 50, a lo mejor otra. A los 70, 80 seguro otra. Y hay que practicar para la vida el tener paciencia y el aprender a soltar el control. Y a decir, venga lo que venga. No me voy a destruir por decir esto. No, no puede ser. Híjole, güey, que está cabrón. Digo, me quedé pensando en lo de que te conozco mucho. Y este es, ciertamente, creo yo, uno de los personajes o el personaje más complicado que has hecho, ¿no? Por mucho. Terriblemente. Pero lo que te dice ahorita. No, increíble. Terriblemente me refiero a que tan difícil, tan alejado de mí, además. Ok. Te pregunté ahorita, ¿tenía algo de ti el personaje? Mucho, seguramente. Porque, no, no seguramente, mucho. Esa víctima. O sea, todo lo que yo creía que no era. ¿Y te dabas cuenta? Me lo vino a enseñar. No, cuando yo estaba llorando, quejándome, en mi casa, dije, ah, ups. Es cuando dije, ah. Sí, cuando yo empecé a chillar de, no, no me gustó esta escena. Ay, no, lo que dice. No, ay, no. Esto y la, y con mi coach, es que esto, nada, nada. Me dijo, Raúl, te quejas, no te gusta Raúl porque es un chillón, porque es un mimado, porque es un berrinchudo, porque es un ese, bla, bla, bla. Y me espejé, cabrón. Dije, guau. Porque yo lo vi y me causó mucho rechazo también al verlo. Ajá. Porque dije, ¿por qué se queja y llora y no sale adelante y no esto? Y entonces. Siendo Julio todo en el otro lado diciéndole al personaje. Exactamente, güey. Se ve débil. Porque luego decía, bueno, pues esa debilidad, pues eso es. O sea, es que estás haciendo un personaje, ¿no? Pero al final, no sé, o sea, me causó mucho conflicto, pero me dio un gran aprendizaje. Dije, yo soy esa víctima. Yo me quejo de la vida así, seguramente. Y lo juzgaste también a un chico y nunca debemos de juzgar a los personajes. Pero lo juzgué ya viéndolo. En el proceso fue muy padre. Ah, ok. O sea, en el proceso, sí, al principio me costó y en el entrenamiento y en toda la construcción del personaje me dijo, lo primero que tenemos que hacer es, hicimos hasta una carta astral del personaje y mi carta astral. ¿Qué tal? Entonces él es Acuario, yo soy Leo. Ok. Son opuestos. Entonces. Paréntesis, ¿crees en eso? Tú? Ahora, pues aprendí mucho y me gustó mucho y investigué mucho. ¿No? Acuario con cáncer. Yo soy Leo con Scorpio. O sea, nada que ver, güey. Y entonces me gustó mucho y ver todo. Y aprendí mucho de mí también. Y lo que yo pensaba de un Leo no es exactamente. O sea, lo interpreto desde otro lugar. Y no sé, aprendí mucho y me gustó. Y en el proceso, lo primero que me dijo la coche es que tenemos que deconstruir. Julio es competitivo. Julio es controlador. Julio es esto. Julio tal, tal, tal. Y yo así de bueno, ya parale. Ay, güey. No, pero. Si con analizando te engancho, güey. Es todo esto. Y él no lo ve desde ahí. Él no pelea con su hermano de yo voy a ser mejor. No le importa. Le duele. Ok. ¿Sabes? O sea, de chance que le duele que le diga eso porque su hermano lo quiere. Y dice, Julio, o sea, yo sí te quiero, pero no, pendejos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Brincas. Brincas, te defiendes, debates, ¿no? Y el otro se lo toma y le pega y le duele. Entonces, hacerlo ha sido el mayor maestro de la vida. O sea, me enseñó muchísimo. Y, pues, no sé, güey. Espero que me sirva esta experiencia y eso. O sea, tengo muchas ganas de hacer otra cosa. Claro. Ahora ya con la base que te dio esto. Sí. Y con todos los errores que cometí. Claro. ¿Sabes? Entonces, tengo muchas ganas de hacer otra cosa. Y estoy muy orgulloso de que me aventé. Eso sí. ¿Sabes? O sea, lo di todo. Te lo juro que lo di todo. ¿Te comprometiste desde el día uno que te dijeron? ¿Tú eres Raúl de Martino? Me comprometí brutalmente. Me aplaudieron todo el tiempo. ¿Qué bien vas? ¿Qué padre? ¿Qué padre? Pero luego, cuando lo vi, muchas cosas, dije, híjole. O sea, pude haber hecho esto. Esto no va por aquí. O sea, aprendí mucho. O sea, aprendí, tuve mucho, mucho, mucho. Ha sido mucho aprendizaje. Y no quiero que se quede solo en el aprendizaje que padre, sino quiero que ahora ese aprendizaje poderlo tomar y llevarlo hacia otro personaje, hacia otra cosa. O sea, me muero por hacer otro personaje chingón. Oye, con lo del hate, güey, que tuvo la novela. Ahorita estábamos platicando de eso de que, pues, al fin de cuentas, tiene efectos especiales y es una novela, güey. No es cine donde vas a hacer una escena y la haces en tres días. Una escena porque va a volar el carro y la chingada. No, ¿sabes del hate? ¿No te imaginas el hate? Yo no lo había vivido, güey. O sea, nunca había tenido un personaje protagónico. Ah, si hay gente que te odia, güey. No, no, seguro. De hecho, conozco varios. Seguro. No, a ver, seguro todos tenemos gente que todo. Pero el hate no solo hacia mí, no. O sea, y no era tanto. No, era al proyecto. Al proyecto mucho hate. O sea, Fernando Colunga, ¿no? O sea, de todo, güey. Las orejas, el este, el otro, el chillón. Ya, o sea, me escribían unas cosas, güey, terribles, güey. Y a la otra, esa buscona y esta niña fresa que no sé qué. Y esa guayzica ni la señora, no sé qué. O sea, desmadraron a todos, güey. O sea, y... Todos y todo. A todos y todo. Pero, pero también había buenos comentarios. Adrián, 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 terrible. Porque tuvo una bronca personal con su ex. Y entonces se volvió también como viral. Unos videos y no, ya no me quiero meter en eso. Pero era de que si subías una foto con él o algo. Tres mil comentarios de tú, ¿qué haces con él? Ese abusador de mujeres. A ver, márcale, márcale. Ese abusador de mujeres, ese golpeador, ese no sé qué. Ah, te tiraban a ti por estar con él en la foto. Pues sí, o era horrible porque ahí te cae, te cae todo. Pues cómo son las redes hoy. Entonces, te encontré el hate y... ¿Cómo lo tomaste, güey? Porque... Es loco. Nunca lo había vivido. Que nunca había vivido críticas. Porque, o sea, no... Tampoco había estado tan expuesto. No había estado tan expuesto y siempre era... Ay, qué guapo, ay, qué lindo, ay, qué padre. Ay, qué... Lo bonito. Lo bonito. Cuando estás de abogado en... Exacto. Puta, güey. Y todos me amaban. Claro. O sea, ese personaje fue... Tierno, bonito. Tierno, bonito. Y tampoco te... Te... Te retó tanto, digamos. No, no, no. La neta. No, no, para nada. Y fue muy divertido hacerlo y fue como todo muy bonito. Exacto. Fue muy bonito. Esto fue otra cosa. Esto fue otro rollo, ¿no? En la desalmada igual, es otro rollo. Pero aquí... Lo platicaba, lo platicaba con un amigo. Lo platicaba con Adrián, de hecho. Y le decía, ¿cómo sientes el hate? Porque él se lo estaban acabando. Y me dio una analogía que después la entendí. Y dice, le digo, ¿duele o no? O sea, ¿cómo es, no? Porque digo, al final es en redes sociales. Al final no te lo está diciendo nadie de frente. Al final no sabes ni quién es el güey que te está tirando mala onda. Y este... Y es como cuando te... No sé, te avientan muchas cositas. Pero no te duelen, no te duelen, no te duelen. Pero después esas se acumulan. Ok. Y entonces, de repente ya una dices... O sea, así es el hate. Como que sí, como que sí logran pegarse algunas. ¿Cuando es varias iguales o de todas distintas? Porque si te piensas... Es horrible el pinche cerebro humano. Te lo juro. Tengo... No sé, subí mi última foto que subí, ¿no? Ajá. Va a haber un giro en esta historia, no sé. Tengo, creo que son 260 comentarios. Ajá. Dos culeros. ¿Y esos dos? ¿Y esos dos? Ya sabes. O sea, que dices, güey, ¿por qué me tiras mal pedo? O sea, ¿por qué si tú no estás...? O sea, ¿por qué me tiras mal pedo? A ver, calan. Ya, ya... Pero que te digan que eres gay no es nada, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, este... No, pero calan de que se meten con algo, ¿sabes? De, no sé, de algo que para ti es... Por eso yo cuido mucho el... Ah, ¿se metieron en algo de tu personaje o algo personal? No, no, no. No, del personaje. Ah, ok, ok. Pero te... Ay, como que esto te queda... Pero aún así te... Sí, y por eso yo cuido mucho, digo, las cuestiones personales. Porque si así duele el hate con cositas de tus personajes, de tu carrera, que al final eres tú, pues involucrar cosas más íntimas, creo que sí hay que tener mucho cuidado porque que sí duele, güey. O sea, ¿te han tirado hate personal? De algún loco que diga, yo estuve investigando a Julio Vallado y sé que vive en tal lado y lo he visto salir o es que... Y es un... Y es esto y esto y esto o lo vi el otro día y no sé qué. Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Creo que soy una persona que no tendrían por qué. Ahí te va, ¿eh? Que no tendrían por qué en lo que va hoy porque soy una persona, pues, como que trabaja, no se ha metido en pedos, no tengo escándalos porque no he hecho, ¿sabes? No he robado a nadie, no he tenido una relación tóxica con un pedo y que ya... Pero sé que eso puede dar un giro instantáneo, güey. O sea, así. O sea, con una mala interpretación de algo, con un noviazgo, una relacioncita, un algo y que me tire algo, con una foto que suban de algo y que digan que... Sé que esto puede cambiar así, güey. Entonces, lo que digo es que me conozca la gente y que cada vez me importa menos lo que digan los demás. Eso es una cosa que también me ha pasado con el tiempo y que lo he trabajado en que cada vez me importe menos lo que digan porque sé... Pero los que no se conocen. Siempre, exacto, porque sé que siempre va a haber quien te quiera tirar mal pedo. Y veo las redes sociales y veo todos tiran, siempre tiran el hate, güey. O sea, está cabrón. Nunca, nunca, no lo había vivido en persona. Ahora lo he vivido poco, pero siempre hay. Entonces digo, creo que no hay que tomárselo personal y se vale yo creo que eliminarlo y borrarlo y decir eso, no, no quiero que venga a mí, ¿no? ¿Crees que te sirva el hate de alguna manera? ¿Para crecer, para algo o nada más es basura? Sí, no, yo creo que sí. Pues al final todos vemos, no sé, una amiga muy tierna. A mí es que tu personaje es que tierno es. Digo, güey, tú qué tierna eres, ¿no? Ella lo ve, porque también ella lo es, ¿no? Y un güey que dice, chillón, que sea un machito, que tenga huevos, maricón, llorón, no sé qué, da hueva a verte llorar, así. Pues digo, güey. Como va a estar el vato, ¿no? Por dentro. Yo digo, ¿cómo vas a estar, güey? Porque de hecho, habla más de ti lo que dices, habla más de ti que de la persona que lo crees. Así es, así es. Pero el chiste es nosotros entender eso y saber que viene desde su frustración y desde su pedo, ¿no? No desde ti. Y cuando te atacan, tocan tus inseguridades. Y cuando tocan tus inseguridades, ese es el problema. Entonces, es decir, güey, no, pues qué estupidez. O sea, no tiene por qué afectarme. Es una inseguridad mía. Donde te sirve aprender es, ah, ¿te está calando? ¿Por qué? ¿Estás inseguro de eso? O sea, que alguien opine eso de ti. ¿Qué más te da? 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 ¿Por qué te está calando? Güey, qué inseguridad tienes, ¿no? Entonces, es lo que yo me he cuestionado. Al final, a ver, después me vale madres ya, pero en ese momento lo leo y digo, ¿por qué no la había bebido, no? O sea, pero sí, sí. ¿No te pasaba que le querías contestar a todos? Ah, sí, claro. No, güey, yo quiero contestar a los redes. Ah, ¿te imaginas cómo? A ver, pendejo. A ver, pinche. No, no, no. User 2427. A ver, R.B.K.J. Te voy a romper tu madre apenas. Tú y ahorita, Polanco. Güey, yo veo también tanto Polanco, ya dice. Y el vato en Ecatepec o en Puebla. Ahí sí nos van a chingar por White Sica. No van a decir, se están chingando. Me vale mal en mi programa. Y hagan lo que quieran. Dejen de seguir la cuenta. No, pero, pero. ¿Qué chingados te pregunté? Ya ni me acuerdo. No sé, güey, pero. Ah, no. Digo, a mí sí me dan ganas de siempre. A contestar. Te voy a decir qué pasa, güey. Cada vez te vuelves un ser más público, ¿no? Ajá. Entonces, ya mis historias, o sea, el otro día de una estupidez, no sé. Subí algo de que, qué sencillo, tener un café. No necesito más en mi día, ¿no? Y subí mi taza de café, güey. Mi, mi, mi termo, güey. No, ¿qué? ¿Qué te imaginas? No, pues que si te habla la gente de que tú sí tienes taza de café. Sí, sí. Yo tengo un perro y ya, güey. No, güey. No, güey. Me acabaron. Me dice, no, bájala, güey. Viene ahí como que la Y de que es una marca. Y de algo así, de así. Y yo dije, no, más. O sea, qué miedo, güey. ¿No? Pero lo entiendo. No necesito nada más que mi Starbucks en Santa Fe. Sí, sí, sí. No necesito nada más que aquí en Milán. Aquí mi maquiato, ¿no? Mi expreso. Mi ristreto en Milán, ¿no? No, en el coche, güey, con el cafecito o algo. Pero es como, sí, tú puedes decir eso porque no sé qué. Entonces, siempre, siempre. Entonces, como que digo, qué cagado. Me tiene que valer madres. Porque al final no voy a querer complacer a nadie, güey, ¿no? Y sí, y me vale madres. Pero está cagado que sí tienes que cuidar porque, no sé, yo veo que de repente tiran hate o dicen algo en red. Yo quiero comentar ahí y poner mi opinión. Y digo, no, no te ganes pedos que no son tuyos tampoco, güey. O sea, pues, ¿para qué chingados? Pero es que veo que dicen unas cosas que me dan ganas de decir, ya sabes, de crear la cuenta falsa y decirle, no digas pendejada. Crear la cuenta falsa, güey. Eso ya está peor. Sí, sí, sí. Ni siquiera de la tuya. Exacto, exacto. No, ahora con el programa Con Mundos Invisibles, le están tirando mucho a Talí, lo que te he platicado ahorita. Y yo, pues, yo manejo el programa, obviamente. Manejo las redes del programa. Por si no sabían, yo manejo las redes del programa. A mí es el que me están madreando. Ajá. O tirando buena vibra. Pero, pues, a mí me dan ganas. Le tiran. O, es más, güey, ni vieron el clip completo. O ni vieron la entrevista. Con un cachito. Ahorita que tú dijiste. ¿Por qué quiso matar a su mamá? Tú de Polanco y ellos de Catepec. Con ese cachito. Ya, güey. Así dices, esto es pinches. Ya fue. Este no sé qué. Ya fue y ya me quemaron. Sí. Una disculpa. No, este. Y entonces los vatos ponían. ¿Por qué quiso matar a su mamá? ¿Cómo es posible que hable así de su jefa? ¿Quiso matar a su mamá? ¿Ves? ¿Cómo? Pinche vieja, güey. Ahí está el clip. Ahí está el clip. Y ahí sacas ese clip. Julio Vallado, atenta contra Talí García. La juzga. De hecho, vamos a callarnos todos. Puedes decir, quise matar a mi mamá, por favor. Tres, dos. ¿Talí García quiso matar a su mamá? No, pendejo. Tú, yo, güey. ¿Qué es lo que mato? Matalo, güey. Lo hice fatal. Tres, dos. Oye, ah. Quise matar a mi mamá. Y entonces... Ay, imagínate, sonriendo, güey. Amarte. Es super cool, güey. No, hice unos huevos. Voy a poner... Voy a empezar el clip ahí, cabrón. Julio Vallado quiso matar a mi mamá. Es correcto, exacto. Quise matar a mi mamá. Corte. No, no, no. Corte. Porque la gente es como los libros. Ya no les gusta ver las entrevistas completas. No, no. No, ven cachitos. Hay lo que te decía, que vieron los cachitos y quiso matar a su mamá, tal y cómo habla de eso, no sé qué. Y yo, güey, pues tengo el programa. Si yo fuera en personal, pues le contesto, pero es del programa. Entonces, lo único que podía era como ver la entrevista completa para que sepas de lo que está hablando. No le puedo decir, estás bien pendejo. No le estás diciendo eso. Chica tu madre. No, güey, no puedo decir eso. Pero bueno, sí, está complicado con lo del hate. Y tampoco, ¿sabes qué? Creo yo, y tú me vas a dar la razón o no, en tampoco volarte con los comentarios bonitos, güey. Ah, es que eso no te vuelas. ¿No? Yo no. Te lo juro que no, güey. No te creo. Que te digan que lo hiciste chingón, que sales guapo. Claro que te levanta, güey. Pero también te tienes que bajar. Ah, no, 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 no. A ver, me encanta que lo hagan. Me encanta que me comenten eso y eso es lo más padre, recibir eso. Pero volarme, nunca, güey. Nunca. Sientas bonito, pero no eres mamón por eso. Pero no es que me la crean. No es que diga, ay, soy el mejor actor, no soy el mejor actor. No, porque sé que no. Que yo sé que eres muy buen actor. Todos lo pensamos en el grupo del SEA que nos tocó, todos lo pensamos. El otro día platicamos de eso, que eres de los mejores que salió, güey. Neta, ya estuve fuera de pedo. A mí me encantaba mucho tu, tu, la mamada que siempre decimos, pero tu organicidad. Nada mames, la traes nata. Y esa, y esa, para aprenderse, está bien duro, güey. Pues mira, eso, eso creo que... Aunque con esta novela estuvo complicado, porque hacerlo orgánico con ese tipo de escenas, con ese tipo de guión, con ese... Ojo, con esa presión y con ese director y con ese... Y 30 escenas diarias. Y eso de acá y métele, sí, sí. Y creo que la organicidad y todo va con, un poco como cuando, con la autenticidad y con conectar con decir, aquí estoy yo y soy esto y lo hago así, ¿sabes? Así que va. Y siento que con la presión o con el querer hacer algo que te están pidiendo y con esa presión se pierde, ¿no? O sea, yo es donde digo, no quiero perderlo, no quiero no disfrutarlo, pero está cabrón, Ya sé, ya sé, con un chícharo, con 30 escenas en un día, con llorando... Con llorando todo el día, no sé. Con no saber, ya, es... Más aparte de tus compañeros. Por eso es que los que critiquen a las telenovelas... No, no, los que critiquen a las telenovelas, está cabrón. Sí, está cabrón. Güey, está cabrón, está cabrón. Tienes 30 escenas en un día, es un chingo de texto, tienes del día 4, del día 8, con el vestuario del día 7, aquí ya mataste a tu mamá. Aquí no se moría todavía, acá no sé qué, aquí estabas con tu novia, aquí ya es como... En estas 5 lloraste, en estas otras... Y además era de... Las tenemos que hacer en una, no hay tiempo, una es una, una, una. Te lo juro, yo veo en la novela y digo, puta, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá? O sea, estás resolviendo, güey, ¿no? Mucho es técnico. Y seguramente utilizaste ese recurso muchas veces. No tengo la técnica, no tengo el callo de Fernando Colunga, no tengo el de Marlene Favela, no tengo el de... Sabes, de todos ellos, güey. Que lo que sí aprendí aquí es eso, que dije, me desgaste un chingo y estos güeyes con la técnica, una lágrima, no necesitas morirte y estar hecho pedazos. Una lágrima, acá la cámara. ¿Quedó? ¿Quedó esto, pa? ¿Quedó, pa? No me arriesgué tanto, se ve cool, se ve bien, ¿sabes? Porque tú decidiste y comprometerte a voy a dar todo de mí para este personaje. Y todos decían ser el personaje más complicado y me hablaron conmigo antes y me dijeron para dártelo. En Televisa no has hecho tantas cosas, tenemos que hablar ahí arriba a ver si te van a dar la oportunidad. ¿Con quién peleaste con ese casting? No, fueron... Se hizo un año antes. ¿Pero con quién quedó al final con quien estás luchando? ¿Quién iba a quedar para ese personaje? Güey, estaban todos, güey. O sea, Mario Morán, estaban todos... No, no sé si es Gonzalo, el hermano de... Ah. Ah, ya, ahí está. Sí. Sí. ¿Por eso? Uf, claro. Sabía que me iba a... Vamos al cuarto corte comercial. No, bueno, entonces se hicieron muchos. Sí, sí. ¿Te dio mucho gusto cuando te quedaste? Sí. ¿Te pagaron bien? Sí. ¿Para lo que hiciste? O sea... ¿Te pagaron bien? Sí, sí, pero como que otra vez fue el rollo de... Es la oportunidad de tu vida, ya sabes, es la mejor. O sea, otro güey hubiera cobrado el doble. No, el doble. Ah, entonces para ti te pagaron bien, pero para un conocido... No, lo hubieran pagado todo. ¿Le hubieran pagado 30 veces más? Sí, no mucho más. No sé si 30, pero o sea, sí, 5 veces más. Ya, sí. Y el chiste aquí es como, pues, gánate la chuleta. El prestigio. Sí, todo ir haciendo. Ir haciendo. Pero también digo, pues, no puedo estar haciendo nomás prestigio. Ya un día que paguen también bien, está chingón. Tienes que mojarte las pilas. Bueno, ¿cuántos? ¿Qué llevas? Ah, pues, aquí lo tengo. Mira. Mira. Simplemente María. Dice simplemente María. Por amar sin ley, la desalmada, maleficio. Por amar sin ley, la desalmada, maleficio. En el de María, por amar sin ley, la desalmada, maleficio. Sí, en Amores con Trampa. En Amores con Trampa. Te pregunto, te hago esta pregunta antes de que me contestes, porque sé que te maman los negocios, güey. Sí. Y entonces te mama mucho como lo que decíamos ahorita de tu mente, que gira tan rápido, que necesita estar haciendo cosas. Sí. Yo siento, tú me dirás, sí, sí o sí, no, que tu vida no está fulfilled, subtítulos, llena. Ay, papá. O sea, ¿tú también haces lo de los títulos? O sea, eres bilingüe. I'm bilingual. Y eso ocurre. Ay, papá. Agua sin huichita. Buena agua sin huichita. No, no, no. Este. Puta, güey, se me olvidó la pregunta. No, no, que los negocios, que no estoy pleno. Siempre estás pensando en hacer cosas, entonces. Entonces, creo que solo hacer actuación no te va a llenar completamente la vida. Es que, ¿sabes qué? Solo hacer algo no me va a llenar completamente la vida. Ok, a eso quería llegar. O sea, es un 360. Un 360. Y haces, para conocerte un poco más, porque hemos hablado mucha pendejada y mucha no, pero para conocer la gente que sigue a Julio Vallado, que para esta entrevista, para conocer sus mundos invisibles, es, te maman los negocios, güey. Sí, maman. Desde chiquito estás haciendo negocio. Sí. ¿De por parte de tu papá te nació eso o qué? Sí. Sé que también tratas de llevar una vida fitness lo más que puedas. Sí. Que estás ahí en el gym o dando pádel o comiendo saludable lo más que se puede. Sí, sí, sí. Me encanta, me vas a sentir bien. Exactamente. ¿Qué más dirías tú que es algo que te llama mucho la atención, que no puedes dejar aparte de esas cosas? Pues mira, el deporte. O sea, el pádel y eso me encanta. O sea, el deporte y hacer ejercicio por sentirme bien. Ahora, con la edad y todo, me estoy clavando en el gym. Espero ponerme bien papacito. Porque no le había puesto tanta importancia. Porque decía, el chiste es sentirte bien y ya. Pero últimamente me llama la atención porque es todo el tema de para envejecer, tener una estructura fuerte, tener músculos y tal. Entonces, bueno, el gimnasio, el deporte, eso me encanta. Los negocios en general me apasionan. ¿Por qué? Te digo, me apasionan la actuación. Esos son los tres. Pero te voy a decir por qué todos tienen algo conectado. Y es como la psicología. Y es como el... Me encanta observar al ser humano lo que hacen desde lo que les gusta, lo que consumen. Y soy muy obsesivo y clavado. Colecciono whiskeys desde hace casi 15 años. Hace 14, 15 años. A ver, ¿cuándo me invitas a probar uno, cabrón? Te dije a hacer la entrevista ahí. Podríamos tomar algunos. Te invito cuando quieras. Sí, pero no, no puede ayudar. Pero alguna vez me clavo mucho, ¿sabes? En tus trabajadores me clavo mucho y me gusta ir como al fondo. En los negocios igual me encanta. O sea, me gusta hacer inversiones, me gusta eso. Porque me gusta. Me gustan las ventas, me gusta el trading. Porque es algo con las otras personas. O sea, me encanta poder hacer algo que es como un reto, güey. No existe. Y tú desde tu cabeza y con tus relaciones y con el pensar y con unir un equipo y con esto y con el otro, creas algo que es un negocio. O sea, en el pádel, soy el presidente de la asociación y fui el único club durante dos años, ¿no? Cuando yo abrí. Y fue un carácter. Ese está en Cuernavaca. Sí. ¿Y ya hay más? No. ¿Ahorita? Ah, ¿ya? Explotó. El que vea esto te va a querer dar un zape. Es el deporte número uno en México. No, no, no. En Cuernavaca, güey. Enorme. Sí, o sea, hay un chingo de clubes. No, yo sé que creció, cabrón, pero digo. Y ahorita están abriendo más y más y más y más y más. Me pusieron la competencia enfrente. Se volvió moda. La neta. Y se volvió una moda. Ajá. Y este, pero me encantó ver cómo de la nada, de hacer nada, de un terreno, decir, a ver, lo voy a hacer. ¿Y cómo? No sé, pero porque... ¿No tenías idea del pádel? O sea, sí tenía idea. Jugué tenis y sí alguna vez jugué pádel. Pero cuando ibas a empezar el negocio, digo yo, fue como a ver, ¿y de dónde? No, no, jugué. O sea, sí jugaba. O sea, de repente jugaba y así porque... Sí, o sea, lo practiqué. Y cuando viví de chavito en un edificio que casualmente tenía pádel y eso, dije... Ah, cabrón, desde esa época. Sí, sí, sí. Ok. Y decía, ah, desde los 60. Corría el año en 1954. Pero dije, a ver, vamos a hacerlo. Y jala y empieza a nacer y ves cómo crees y ahora cómo le hago para que... ¿No? ¿Cómo lo crezco? Y toda esa parte me gusta. Cuando hicimos los escape rooms también. Claro. ¿Tú fuiste alguna vez? Sí, yo fui a los escape rooms. A ver, los escape rooms, los antros, todo esto. Al final, todo es un reflejo tuyo. O sea, tus proyectos y tus cosas son un reflejo tuyo. Una partecita de ti. Es una partecita de ti. Y te espejeas igual y aprendes muchísimo de ti. Y eso me encanta. Y yo veo y veo dónde tengo que mejorar. O sea, digo, no, tengo que tener mi cama y tengo que ser más estricto con la parte del orden de estructura de mi empresa. ¡Órale! Te lo juro que... O sea, eso te lleva... Claro. Claro, yo digo, claro. En mi cuarto estoy hecho un desmadre, ya dejé la camisa ahí, ¿no? Y me salí corriendo. Claro, voy al club como les voy a exigir que no tienen todo limpio, pulcro y la mañana no llega. A veces el cliente y el del café no está listo o no huele a café. No, entonces, bueno. Y entonces necesito una persona. Entonces necesito delegarlo. Ah, en mi vida igual. Necesito un equipo y tal, tal, tal. Soy, ¿sabes? Y mi cabeza todo el tiempo estaba pensando ¿cómo puedo y cómo puedo llenar este hueco? ¿Qué hago aquí? ¿Qué decisión? O sea, ¿sabes? Es ahí. Tiene una parte buena y una parte mala. Es la parte obsesiva porque también el overthinking y todo eso no está cool. Pero es parte de mí. O sea, me apasiona. Y la parte de la actuación es un reto porque es como aprenderlo, entenderlo pero luego soltar y estar presente, escuchando. Y es de los pocos momentos es de los pocos momentos donde estoy en el presente porque como tiendo a ser ansioso y a estar en el futuro ¿qué sigue? ¿qué voy a hacer? En la actuación conecto No te deja. Exactamente. ¿Por qué? Y eso lo tienen las entrevistas. En las entrevistas estás a la hora de que tú estás entrevistando a alguien tienes que escuchar porque si no estás escuchando ya se te fue. Y es de los pocos momentos que te ayudan. Yo soy este pendejo. Y yo en el baño. No, no, no. Son los pocos momentos que estás conectado en el presente cuando estás escuchando. Escuchar te ancla al presente cuando realmente estás escuchando. Y eso lo haces actuando. Y eso te ayuda a actuar porque entonces recibes el estímulo. Y estás también cuando tú que estás aquí entrevistando y estás cuando estoy jugando pádel que amo el pádel. Es lo mismo. Es como esa meditación activa. Estás concentrado en esa bolita amarilla y dónde va a ir y esto y locura. Entonces, ¿sabes? Es como que las partes de mí son que digo no las dejaría. Y otra cosa que no me gusta. Si tú me dices esto es para toda la vida por eso no me gusta el símbolo. Está bien el matrimonio. Está bien todas estas cosas. Pero lo que digan esto es para toda la vida. No existe. Me caga. A mí me caga. Y me caga. ¿Quieres ser actor toda tu vida y vas a actuar? No, no quieres ser. Si quiero. Ahorita digo si quiero ser actor. No sé si toda mi vida. Pero si me dicen vas a ser actor toda tu vida. Toda tu vida. No quiero, güey. ¿Por qué? Si lo amas. Lo amo hoy. No sé si mañana. Qué hueva. ¿Quieres esto? Tu negocio. Toda la vida. Esta persona va a estar junto ya toda la vida. No, no quiero. O sea, ¿por qué? Porque no sé. Hoy sí, pero no sé si mañana. Entonces. Está muy satanizada esa manera de pensar, güey. Esa filosofía está muy satanizada. Porque, por ejemplo, en el matrimonio, de cualquier matrimonio, la gente dice es que es para toda la... Por eso. Y me estoy desviando un poquito ya de todo lo que te estaba preguntando. Pero hay gente, parejas, independientemente de hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, lo que sea, que duran más sin un contrato que con el contrato. El contrato y el matrimonio y la superboda y a los dos meses valen más. Teniendo la opción de que si no os funciona mañana, mañana me voy a ir. El compromiso lo tengo porque tengo el compromiso. Soy una persona comprometida y tengo un compromiso contigo. Porque lo quiero tener. Pero cuando ya metes una estructura y meter a una tercera persona como el gobierno y alguien que te califica, alguien que tal, por más que digas no importa, mi amor, lo hagamos y si no mañana nos divorciamos. Sí, pero sí hay un gramo ahí adentro de decir... Está el dejo ahí. Está ahí, estás casado, güey. Estás esto, estás... Es una obligación, es un compromiso más allá. No sé, se mete. A ver, no está mal, no está bien. Es una opinión, es algo diferente. Pero creo que en el trabajo es lo mismo, en todo. O sea, si a mí me dices, oye, vas a trabajar en esta empresa y vas a cargar aquí, güey, puedes trabajar 50 años. A mí me dices, yo quiero irme a hacer 18 negocios y esto. Y si mañana no quiero actuar, quiero poder me dedicar a mis negocios, lo voy a hacer. O si me enamoro de mis hijos y tengo familia y me encantan. También, hoy digo, quiero trabajar toda mi vida, pero a lo mejor tengo 5 perros más grandes de los 60 años. Digo, no quiero trabajar, que me dejen mi lana, yo quiero vivir en Francia en un rancho. No lo sé. Pero es tu personalidad. Exactamente. Hay gente que dice, yo sí quiero trabajar 50 años en la empresa. Y está genial. Hay gente que dice, yo me siento bien porque me siento seguro que tengo este papel de matrimonio. Háganlo. O sea, dijiste es, diseña tu vida conforme a ti, conforme a que tú te conozcas. Diseña tu vida. Sí. Es un privilegio poder decir eso también. Pues sí, pero eso es conociéndose a uno mismo. Sí. No es de recursos, si te conoces, lo puedes diseñar. Ok. No tiene nada que ver con el dinero. A conforme tus posibilidades también. Claro, pero tú te vas a ir a buscar esas posibilidades. Tú puedes decir, me meto en una chamba de tal y de cerillo y gano 6 mil pesos y yo diseño eso porque eso quiero. O me voy a ir a arriesgar y me gusta el riesgo y me voy a ir a tal y la y a la Fórmula 1 y a ver qué chingada. O sea, es de ti. O sea, tú diseñas por donde va. Que la tengas garantizado el juego y ganado, eso no es cierto. Nadie. Pero tú puedes diseñar esa parte. Y de pensar, tengo que ir a la segura en esta, tengo que ir a la segura y hoy digo, no tengo que nada. A la mierda, no tengo que nada. O sea, y negocios, es un chingo y que, y ojo, que sé que siempre van a haber pedos. Hoy me estaba bañando y decía, es que es increíble. Ahora tengo el tema de la rodilla y otro tema por ahí que traigo y así. Y digo, siempre va a haber un pedo. Es que siempre va a haber. Ya no te estreses, Julio, confía, güey. Siempre hay pedos y siempre se resuelve. Ya, pa' qué te pago. Siempre pasa lo mismo. Es lo mismo. Hay un pedo y luego se resuelve. Cabrón, pa' qué sufres en el pedo y celebras cuando se resuelva. Tranquilo y tranquilo, ¿no? Así no eras cuando te conocí, güey. Todo va a pasar. Eras, no mames, cero lo que estás platicando. ¿Cómo era? No, sí, güey. No, neta, te lo juro, de buen pedo. O sea, no traías ese, ese, ese soltar. Yo te veía y acá bajita la mano por debajo del agua y decía, este cuate, qué chingón que hace negocios y haces madre y actúa y la madre, pero, pero se nota que está estresado, güey. Se nota que está. Bueno, pero viste lo que viví que ya lo he platicado muchas veces en tema de la ansiedad y eso me hizo pedazos, güey. O sea, mi cabeza, mi cabeza me puede llevar a estar genial o me puede llevar a estar hecho pedazos de ansiedad y de, de sobrepensar y de, entonces, no, güey, descubrí la meditación y descubrí ¿Vas al psicólogo? Siempre. O sea, se me olvida de repente seis meses y todo, pero 100 por zoom. De repente se me olvida seis años. O sea, yo creo en la terapia de toda la vida. Ok. O sea, toda la vida. Qué padre pagarle a alguien para que escuche tu mierda y poderse, porque aparte, qué a gusto. A mí me da cosa quitártelo el tiempo a la gente y decirle, te voy a platicar de esto y dime, con un buen amigo de repente en unas chelas, me entiendes y está cool. Pero un lunes a las tres de la tarde me hablas, te quiero contar todos mis pedos, güey, el segundo lunes ya dices, no mames. Págame. Entonces, apá, contener a un güey que le digo, ya te chingaste, te pagué, te gusta, ahí te va, ¿no? Ahí te va todo mi base. Y al final, creo que la terapia, el psicólogo es más escuchar lo que tú estás diciendo. Ahí te caen los veintes. A lo que el otro güey me diga, está cool, qué padre, amo a mi psicólogo, Luis, ahorita se llama Luis, pero, pero que ni lo va a ver. Pero, ahí sí le dije, le vale madre, porque no es nada, no es cierto, pero, pero, hágale y lo ve, págale y lo ve. No, pero pues al final, creo que el secreto es conocerte. Si te conoces, eres auténtico, si eres auténtico. Pero nunca terminas de conocerte. No, nunca, pero mientras más te conectes con tu autenticidad, más vas a atraer las cosas que quieres y a la gente, y más vas a conectar con el negocio que va contigo. No vas a vender muffles, vas a vender whisky a lo mejor porque es lo que descubrí que me gusta, voy a actuar, no voy a hacer esto, voy a conducir, porque vi que tengo una personalidad diferente y tengo tal, pero si no me conozco, voy a ser un cagadero, porque no va a resonar lo que yo haga. Va a ser pinche eco, no va a tener un brillo. Y si tú conectas con tu autenticidad, va a tener un brillo, vas a poder impactar a más cosas y vas a jalar, vas a traer gente. Entonces lo que yo busco es conectar más conmigo, con mi esencia y que la gente pueda ver eso y que diga qué chingón este güey, o me caga o lo que sea, pero está vivo, es alguien, tiene algo que me deja. Ser auténtico puede ser también. ¿Mandé? Ser auténtico. Claro, sí, es lo más importante. Porque lo que decíamos ahorita de la novela, güey, cuando te tiran Heidi y que estás en las redes sociales y viendo Instagram y viendo los comentarios y todo y tú dices, ay cabrón, es que este comentario sí. Ah, pues y contestas en mi historia, en un video, es que me escribieron esto y chingón a su madre, no sé qué. Habrá gente que va a decir, pinche vato mamón, no lo quiero volver a ver, de seguir, ¿no? Y habrá gente que, de seguir, y habrá gente que dirá, este güey me maba por ser auténtico, le pasó a Talí. El hate que le caía, o era la amas o la odias. Sí. Entonces al final, güey, si te muestras, la gente conecta contigo, no toda, y no tenemos que querer que toda conecte, pero la que conecta, realmente conecta. Sí. Porque me llegan unos comentarios muy chingones, que digo, este güey me conoce, o sea, este güey me conoció mi esencia, güey, ¿sabes? Me ha pasado, lo leo y digo, ah, dicen, este güey es una de qué tal, o ya tiene esta nobleza, o que tiene esto, parece, pero trata. Es diferente el comentario, Entonces dices, ay, de la gente que nomás te quiere decir qué guapo, a la gente que te quiere decir. A la gente que pum, güey, dices, qué chido, qué chingón, o sea, qué chingón, porque entonces, no solo soy lo que yo creo que soy, sino también soy lo que los demás, lo que sí estoy reflejando, es lo que creo que soy, ¿no? Entonces, es como que, ah, empata, tiene congruencia en lo que creo que yo soy, lo que, ¿no? En esta persona, con lo que ellos ven. Entonces, por más que hagas un personaje, o lo que sea, tu esencia termina impactando, termina ahí, embarrándose en los demás, y eso está bien chingón, que la gente lo pueda, lo pueda ver. Sí, ¿no? ¿Eres espiritual? Sí, más no religioso. ¿Creciste en una religionicidad o...? En una regil. Regilosidad. Es de la religión de Regil. Era muy sigiloso. El chico era muy sigiloso, me gustaba ir como muy. De Bárbara de Regil. Marc Antonio Regil. Su nueva, ¿no viste que sacó su nueva religión? Que si era religioso, creciste en una religiosidad. Crecí en religión, nací como católico, mi mamá se volvió cristiana, me volvieron cristiano, como a los 11 años, me metieron en una alberca bien fría. Me pasó lo mismo, pero nunca me bauticé. ¿No? O sea, me bauticé ahí, todo, y este... ¿Quieres que hagamos tu entrevista? Sí. A huevo. Este... De hecho... A los cuatro años... Sí, sí. Hoy te hablamos contigo. Con todo. Déjame platicar algo, cabrón. Déjame ser, déjame... Te amo, te amo. Que alguien sepa de mí. Te amo, qué chulada, en serio, tenerla contigo. Eres divertido, güey. Es que eres divertido. Acabas de hacer varias entrevistas. Es que dije que eres irreverente. No, no, no. Que te dije que era... Imprudente. Imprudente. Dos veces. Dos veces. Pero no, no. Irreverente era lo que quería decir. ¿Sabes qué me pasa? Que se me olvidan las palabras exactas. Es la edad ya. Ese es un tema. Pero bueno, sí, güey. Crecí como cristiano también. Y fue horrible porque creía en el demonio. Y eso me traumó. Tenía miedo. Y eso no me gustó nada. De hacer cosas malas. Eso me alejó de la religión. Eso me alejó de la religión, sí. Porque tenía miedo del chamuco, güey. Tenía miedo. Decía Satanás y yo me cagaba de miedo. ¿Pero por qué te alejó en vez de meterte más en la religión? No, porque dije, güey, si creo en eso, creo que tengo miedo también. Ah, me elegiste mejor no creer. A la mierda. No existe. ¿Cuándo? ¿A qué edad dijiste no quiero ya? Me daba mucho miedo decir no creo, andiudas, no creo en el diablo, no creo, no creo, no creo. No, como que le bajaron. Mi mamá fue la que estuvo en el suelo y le bajó porque mi tío es pastor. Ah, mira. Después dije, no, a ver si creo en algo más y con lo todo y conectar y la espiritualidad y conectar conmigo y en algo para el universo, el amor, el estar aquí es una fortuna y bueno, ya es muy largo no todo lo que llega a conclusión. Y sí creo que existe hasta el ego, el mal, el bien, pero ya es muy loco. Pero al final, sí en un momento me daba miedo porque me daba miedo el diablo, me daba miedo esas cosas como que tenía miedo. O sea, ¿sabes? Decía, no, y si me muero, qué cruel, güey. Entonces yo siempre me he cuestionado mucho y mi cabeza siempre está ahí. Entonces yo decía, ¿cómo? Si me muero, me voy a ir con lava mamá y me voy a quemar en las... Eso y no sé qué. Las imágenes que has de haber tenido en la cabeza. Las imágenes, güey. Entonces mi mamá era como de... No, a ver, no. ¿Cómo no? Pues si tú me dijiste que te vas al infierno y es de lava. Entonces no, porque eso es un decir, pero entonces la Biblia miente porque si dice ahí no es un decir. Ya sabes, entras en todo. Pero entonces al final, el chiste fue que me entré con mucho miedo a esas cosas y un día dije, no, basta, no quiero miedo en mi vida. Sí, creo en el amor. Ahora, qué conveniente, ¿no? Me decían otros o mi hermana que era muy religiosa. Qué conveniente, crees en lo bonito y el otro no. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a elegir lo que yo quiero porque de esa manera voy a construir mi vida con la base de lo que yo quiera porque ya el mal, ya lo feo, ya el terror está aquí. ¿Quién te decía tu hermana? Ajá. Le dije, el terror, el mal, todas esas cosas, el demonio, Satanás, todo está en todos lados aquí y está en mi cabeza también. Si yo me voy a esas cosas, me puedo ir a la chingada. Quiero elegir lo otro. Quiero elegir el amor, la compasión. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, güey? Pues con trabajo personal. Pues te digo que voy a terapia desde hace 500 y 400 años. pero fue terapia y qué más? ¿Crecimiento personal? ¿Algún libro que leas? ¿Te gusta leer? ¿No te gusta leer? Crecimiento personal, ¿no? O sea, la terapia, o sea, he vivido la vida cuestionándome, experiencias, estudié todo el tema del coaching mucho tiempo también que me gustaba, antes conocí muchas personas. Fui a uno de tus coachings. Fuiste una vez a un taller que hicimos. Muy padre, por cierto. Estuvo para el taller. Fue un taller de qué era el taller? ¿De coaching? Sí, pero. O sea, ustedes eran los coaching y era un taller de. Pero fue un taller como de. ¿Cómo sanación? Sí, como un tema de. Tenemos que sacar las cosas. Como de soltar y de tal. Ajá. Este, con Val Vélez. Con Val. Un saludo a Val. Saludo a Val. Siempre la veo en Instagram, pero no lo edites. Esto sí manda el beso a Val. Un beso a Val. De hecho, la mitad de esto no va a salir. No va a salir. Pero. Salud a Val. Pero eso trabajo. O sea, creo que trabajo, trabajo, trabajo de conciencia, de pensar, de ver de qué, de llegar a tus conclusiones, de leer, de escuchar podcast, de tal. Ajá. Y yo me di cuenta que yo tengo que elegir lo que yo quiera. O sea, porque si no, pues qué chiste. Yo tengo la libertad de escoger mis creencias. Si no, imagínate, o sea, voy a estar programado por lo que alguien más dijo o hizo y no lo de la religión, de lo que sea. Todo. Entonces mis creencias van en conforme a las conclusiones que hago de la vida, lo que conozco. Por eso me gusta viajar, hacer negocios, conocer gente, leer libros, escuchar podcast, ver televisión y todo. Y luego de eso, sacar conclusiones. Pero luego de eso, ya que saqué mis conclusiones, elegir. ¿Sabes cómo se llama eso? Pensamiento crítico. Tener un buen pensamiento crítico. Sí. Tu propia, tu propia personalidad, tu propio pensamiento, tus ideas, tu propia inteligencia. Y que es bien complicado llegar a eso, güey. Es complicado, pero creo que llegamos y te das cuenta que llegamos. O sea, te das cuenta que tienes. O sea, yo hoy no me como la caca de nadie, no saldría con cualquier persona, no confío en cualquier cosa porque no tengo la necesidad o de encajar o de querer algo porque me conozco. y te lo juro, me resta muchísimo la gente, los proyectos, las cosas que no van conmigo porque no, no, porque no. Y yo creo que mientras yo sea congruente, voy a estar bien. Eso es lo más importante, ser congruente, güey. O sea, yo me... Primero contigo y luego después con las personas. Claro, me gusta la fiesta y todo eso, pero a mí el alcohol el otro día me da una cruda terrible, entonces lo cuido mucho. Es como me decías, ¿cómo llegaste a esta estabilidad? Es esto, es conociéndome, decir que tengo que ser congruente, quiero estar... O me decían, mamá, oye, qué bien que lograste eso. Le digo, pues estoy logrando ser congruente, no podría yo buscar tener terapia, ir al coach y cuestionarme, trabajar para tener una estabilidad y salirme y drogarme y meterme con 18 a no sé qué y hacer y valer más, pues no, me autodestruyo, ¿me entiendes? Hay un chingo de gente así, claro, pero entonces no está realmente, no es congruente, o sea, no es real, es de aquí para afuera. Y creo que algo que tengo es congruencia, la cago, estaré bien, estaré mal en ocasiones, pero siempre ha sido congruencia con lo que yo creo en ese momento, por lo menos, ¿sabes? Entonces siempre... En esa etapa de tu vida. Ajá, creo que tengo un gran observador y ese observador es el que me ayuda, que ojo, es el que me trae un chingo de ansiedad, es el que me hace juzgarme, es el que soy duro conmigo, es el que tengo que ser hiperproductivo, es el que trae también todos esos pedos, pero también es ese que me cuida, que me hace observar a mi entorno y que me hace crecer. Es un chingo de cosas, cabrón, es un cúmulo de cosas porque justo estás hablando todo y yo estoy... Como es mi entrevista, yo pienso en mí. No, y te estoy escuchando y digo, madre, güey, y es lo mismo que yo pienso, sí, pero por esto, no sé qué. Y luego dices otra cosa y... Claro, güey. Ahí está. Sí. Eso es lo padre, compartir. A ver, yo no estaría aquí sentado si no... No hubieras conectado de alguna manera. Claro. Sí, yo conecto contigo completamente. O sea, yo creo que tú... Ay, yo ya aquí diciéndote, ¿no? Así... Es un pendejo. No, creo que tú has estado muy hecho en busca de tu identidad. Sí, muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Yo estoy... Ahora, perdóname que te interrumpa, voy a hablar un poquito de mí, si me dejas. por favor. Este, me pasó lo mismo que a ti, güey. Me pasó lo mismo. Llegué a una depresión en el 2019 muy grande donde me fui hasta el pozo hecho mierda, güey. Por eso me trató de mi familia porque es la que me salvó de la vida, güey. Más bien de la muerte. Y fui creciendo y fui creciendo y me espejé ahora contigo todo lo que estás diciendo de ser yo, ser auténtico, ser congruente conmigo mismo, no estar con personas que realmente me drenan energía, que no me funcionan, ya puedo decir no quiero ir, no quiero estar, no quiero que seas mi amigo, no quiero... Claro, no lo voy a ir así en la jeta, ¿verdad? Simplemente me alejo de alguna manera polite, digamos. Claro. Todo lo que estás diciendo neta es exactamente o no exacto, pero mucho de lo que yo pienso, mucho de lo que voy, mucho de lo que he crecido emocional, espiritual, mental, que me creo más inteligente emocionalmente ahora. Qué chingón. Mucho más inteligente. Y ya no soy imprudente, por ejemplo. ¿Mande? Te lo juro, pienso un chingo, le decía ahorita a Peter, ¿verdad, Peter? Le decía, güey, me pichi Julio me dijo que era bien imprudente dos veces, no sé qué, y le digo a Peter, ¿te caló? Sí, güey, porque era muy imprudente cuando tú me conociste, cuando estaba en el C, era bien imprudente. Quería decir irreverente, porque era más suave que imprudente. Pero es verdad, era la verdad, era imprudente, todo el mundo me lo decía, me lo decía, güey, no puedes decir eso, cabrón. ¿Cómo se te ocurre decir esa estupidez? Por eso te golpean. Pero qué cagado que yo lo dijera y que te ves, lo traía clavado desde hace un chingo de años, güey, y ahora sé que ya no soy así. A lo de una que otra pon tú, pero estás parado mucho más en tu autenticidad, eso te lo reconozco mucho y creo que cuando justamente pasamos por esos episodios de ansiedad de esto y tal, es porque no eres tú, porque no estás conectado contigo, porque, ¿sabes? no estás siendo tú, entonces esos son los vacíos, la ansiedad, la depresión viene cuando estás en lugares que no son los tuyos o haciendo cosas que no son las tuyas, diciendo cosas que no estás resonando, no estás vibrando alto, es que es no vibrar alto, es eso, no es tener congruencia, no estás respetando tu ser, ¿no? Y cuando estás resonando alto es porque eres auténtico, que le gusta al que le va a gustar, al que no, no, pero vas a conectar con esas vibras que están arriba altas y cada uno tenemos una personalidad y tu personalidad es increíble, güey, ¿sabes? Eres cagado de risa, eres divertido pero a la vez eres como íntimo y a la vez eres vulnerable y a la vez, ¿sabes? Cuando querías encajar o cuando estabas buscando tu identidad se deslava eso, cuando eres tú así eres mágico y eso contagia y eso me encanta estar en este programa contigo porque digo, qué chingón compartir con alguien así porque vamos a poder brillar los dos, porque vamos a poder platicar, porque vamos a poder estar a gusto, porque eso es interesante, no tienes que ser el más culto, más inteligente o más el otro, sino es ser tú y cuando encuentras una persona que es tú y que está parada en su autenticidad como tú lo estás hoy, yo qué chingón, yo quiero estar en ese espacio y eso está padre. Y volvemos a lo mismo, a conocerse. Sí. Si no nos conocemos no podemos ser los auténticos que queremos ser. Así es, así es. Oye, nos volvimos muy... ¡Qué miedo, güey! Ya, oye, qué miedo, ¿dónde estoy? Ay, ¿qué está pasando? Volvemos a... Luis, mi psicólogo, ay, así de que, es terapia. De hecho, me marcó y me dijo, pregúntale esto. Ahí le da... Volvemos al podcast Estrellas del Universo Invisible. Exacto. Ya, acá viene bien denso, güey. Oye, para cambiar un poquito el tema y ponernos más prácticos, sé que te gusta mucho volviendo a los negocios, pero, ¿cómo dirías tú a la gente que le interesa y hay mucha gente que sé que le interesa esto? Abrir un negocio, ¿cómo empiezas a hacer un negocio? Una idea, güey. Yo he visto que fallas en algún negocio. Claro. De hecho, lo he platicado con el Alan de que, Julio, no se canse de hacer negocios, güey. Uno le pega, uno no, uno le pega, uno no. O sea, para llegar a tres buenos que tenga hoy, ¿no? O sea, no, han habido buenos de temporales, pero los que hoy creo que están buenos y que van para largo, o sea, para llegar a estos tres, ¿por qué han habido 30, güey? ¿Sabes? O sea, yo te voy a decir algo que ahí cuando dices, ¿cómo no existe una fórmula? Yo creo que el secreto está, otra vez, es en conocerse para ver qué habilidades tienes, en qué eres bueno y cómo vas a poder tú agregar valor. Pero para eso necesitas conocerte, y para eso necesitas ir a la batalla, a la guerra. Para saber cómo peleas, te tienes que ir a agarrar putazos. Ok. Entonces, yo creo que esos son los 20. Eso es, digo, no solo los 20, lo puedes hacer en cualquier momento, pero los chavos que dicen, yo quiero esto y ya nada más y voy a trabajar en este lugar y me presiono. Digo, güey, no, güey, rómpete la madre, arriesgate, viaja, trata de vivir en otro lado, métete a clases de actuación, bueno, soy contador, vale, madre, güey, métete a clases de actuación y métete una clase de toca el piano y haz deporte y discute y ya, y entonces empiezas a darte cuenta que existen cosas en las que tú puedes agregar valor y ahí es donde dices, aquí existe la oportunidad y no es, hay gente también que tiene la habilidad de decir, ok, yo, tú voy a hacer un negocio de esto, voy a decirle a André que haga esto, que ponga las cámaras, que compre, Alan es bueno para esto, el otro es este patata, pero está el otro que no tiene esa mentalidad, no hay pedo, pero si tú te expones y estás en la batalla, va a estar el güey que diga, oye, acá tata y terminas conectando y terminas haciendo, no necesitas ser el top, no güey, no necesitas ser el que lo organice, necesitas estar expuesto, experimentar, estar expuesto y se va a armar, confía, el equipo se va a armar, eso dirías que es lo primero que hay que hacer, lo primero es exponerse, trabajar en todo, agarrar una chamba, salirse de la chamba, que te guste también, decir, te gustan los números y tal, y así, pues abre tu cafetería, ponelo, sabes, o sea, de lo que te guste hacer, arriesgate y hazlo, pero no te vayas a la segura, si quieres hacer negocios, no te vayas a la segura, o sea, no quieras, si quieres ser un cuate que va a hacer negocios, que va a estar ahí, no te vayas a la segura, no digas, en esta empresa y aquí trabajo y a ver cuánto tiempo y entonces está, no, si trabajas en una empresa está bien, un año o dos, o sea, vive experiencias, arriesgate, conócete y después se va a ir haciendo el match para que puedas abrir tu negocio, es lo mismo como si yo te preguntara, ¿cómo le haces para muy exitoso y en 5 o 10 años vas a tener una superproducción más grande que la que tienes hoy? Seguramente, y te lo deseo y lo creo. Gracias, gracias. ¿Cómo llegaste ahí? Danos un consejo, puta güey, pues haciendo un programa de YouTube, metiéndome al CEA, haciendo La Rosa de Guadalupe, luego una novela, luego saliéndome acá, luego exponiendo, encontrándome autenticidad, dije güey, ponme la cámara, tengo amigos que son actores, les puedo llamar, y hoy estás haciendo algo increíble, y hoy algo estás haciendo increíble, es lo mismo con los negocios, no es el, voy a pensar, vamos a hacer un negocio, no, busca qué te apasiona, qué te gusta, en qué eres bueno, qué puedes tú dar, antes de querer recibir algo, tienes tú que pensar qué es lo que tienes para ofrecer, eso es lo más importante, güey, en los negocios, creo que en todo, en una relación, en un noviazgo, es primero, qué es lo que yo puedo ofrecer, y qué es lo que espero, pero primero, qué es lo que yo voy a dar, entonces es lo mismo, en qué agregas valor, en cómo tal, y siempre hay como tipos de personas, la persona que genera confianza, la persona que tiene un carácter fuerte, que tiene tal, la persona que es punta de lanza, la persona que está atrás, que contiene, pero ahí está el team, ahí está el team, güey, entonces, ¿dónde encajas? ¿Haces el equipo que, yo hoy tengo un equipo que adoro, o sea, hoy tengo, tengo varios equipos de trabajo, tengo una agencia de marketing digital, en la que me asocié, ¿te puedo preguntar qué negocios tienes? Sí, tengo una agencia que se llama Patient Fight, estoy asociado con Brian Wang, lo amo, lo vive en California, somos completamente distintos, él es un cuate programador, es un genio, lo admiro muchísimo, es súper, ¿centrado? No, cohibido, penoso, más, mucho más, así, yo soy la parte, yo soy la parte de las ventas, y bueno, tenemos esto, ahora nos asociamos con clínicas, Dentology, que es una clínica dental, y estamos abriendo, en México tenemos una, vamos a abrir en Cancún y tal, que va de lo mismo un poco con la agencia, nos metimos ya en el negocio de lo dental, tengo el club de pádel, que ese club es donde digo que tengo un equipo increíble, ese negocio me ha enseñado muchísimo, te digo que tu equipo es un reflejo de ti, si eres desordenado van a ser desordenados, si eres total, si eres amoroso, si no, no, o sea, es importante, tengo lo del pádel, pues lo de las clínicas, la agencia, y la actuación, eso es como lo que hoy, o sea, tengo parte, ¿qué pasó con los bares, los antros? Tengo, tengo, pero yo no soy, o sea, ya son como inversiones, yo ya no trabajo ahí, no tengo nada que ver con los bares, no tengo nada, solo tengo sociedad en cosas así, y ya, o sea, como inversiones, me gusta invertir en bolsas, diferentes cosas, pero eso es la parte de inversión, activamente estoy con la agencia, con el pádel, y con la actuación, y ahora con... ¿Y cómo les va a manejar las tres? ¿Con tus tiempos, con tus espacios, con...? Delegando, teniendo un equipo grande. Qué difícil delegar, cuando eres tan controlador, sí, pero también aprendí que todos son mejor que yo, cuando entendí eso, logro delegar. A ver, ¿cómo todos son mejor que tú? Todos son mejor que yo para cosas específicas, yo no soy mejor que nadie en nada, o sea, en el overall... Cada quien tiene su... Yo tengo la habilidad de entender y de observar, y soy bueno en general para muchas cosas, tengo habilidades, pero no soy un chingón en nada, entonces busco el que es chingón en lo suyo, y lo dejo ser, lo apoyo, lo contengo, si te acercas a mí podemos tener una buena plática, podemos debatir, soy abierto, pero nunca te voy a querer comer, nunca te voy a querer apagar, nunca voy a querer... No, quiero que tú lo hagas y sé empoderarte, y sé reconocer las habilidades. Y guiándolo un poco también. Ajá, y entonces eso es como que pudiendo hacer buenos equipos. Entonces ahora me rodeo de gente con la que es más fácil hacer negocios, porque es gente también auténtica, es gente que tiene éxito en lo que hace, y entonces te empiezas a juntar con esta gente, y empiezan a salir cosas chingonas, y eso es lo que yo creo hoy, y hoy confío en el crecimiento de esta forma, digo, conectando con esta gente, haciendo cosas, vamos a ir aportando, yo aporto en esto, él aporta en esto, y se forma la naranja completa, ¿no? Entonces, ¿cómo me divido? Pues así, y también teniendo una estructura, ¿no? Teniendo a la persona que me hace de comer en la casa, y la persona que maneja el coche por mí, y la persona que me ayuda en la parte administrativa, y la... Porque digo, ay, ¿por qué vas a tener un chofer y tal? Pues que es que me... Necesito tener un chofer. Israel, Israel, que lo adoro, que lo conoces, trabaja conmigo, es una parte fundamental en mi vida, ¿no? Y lo cuidas también. Lo cuido muchísimo, y lo adoro, y Marisol que está conmigo en la casa, y Pau que está, y sabes, o sea, terminas siendo, somos un equipo, y bailamos juntos, entonces es, no lo podría hacer solo, no hay manera, ¿no? Y yo lo que les digo en mi negocio es, no están trabajando para mí, están trabajando para ustedes y para todos. Para una parte. Y sale. Claro. De ahí mismo va a salir para ti, y de ahí mismo vas a aportar a todos los demás. Yo no lo podría hacer solo. ¿Mandé? Yo no lo podría hacer solo. Claro. Así es. Oye, este, te quería hacer una última pregunta, ya para ir cerrando, pero te quería platicar algo antes de eso, de lo que estás platicando ahorita. A mí me pasó algo muy, tuve una epifanía muy grande, güey, hace poquito, que por eso empecé a hacer esto. No sé si te acuerdas que yo este programa lo hacía hace cinco años. Yo me acuerdo que estaba buenísimo. Claro, lo hacía con, había menos tecnología, no tenía presupuesto, estaba hecho con garras, y aún así traía la garra de hacerlo. Sí. ¿Cómo se llamaba? The Guest. The Guest. The Guest, el invitado. Muy mamador el nombre. Muy mamador. Muy inglés. Muy inglés. Mundos Invisibles no es tan menos mamador. Lo sacaste como de Caifán, ¿no? De sentidos opuestos, como de una canción, ¿no? Le puse chat GPT, nombres para casting, digo, para podcast, nombres que jalen bien, para podcast, nombres que me lleven al estrellato. ese, ese, ese. A ver, a ver. Y luego ya decía Mundos Invisibles, dije, ese, ese. No, este, lo que te quería decir es que yo siempre estuve enfocado en la actuación, muchos años, desde que salí el CEA, dije, la actuación es lo mío, me mama la actuación, como a todos nosotros, que nuestros amigos que nos conocemos, me mama la actuación, nos encanta ser histriónicos. Y, llegó un punto en el que dije, fue cuando me dio la depresión y dije, no, güey, o sea, yo, a mí me gusta mucho en los medios audiovisuales, me mama la fotografía, viste que estoy haciendo ahora fotografía, retrato, que luego tenemos que armar unas fotos. Uf, estaría increíble. Este, me encanta, la gente ya me lo había dicho, güey, eres muy bueno para tomar fotografías con el puto teléfono, ¿por qué no haces fotografía, güey? Y más el programa, cuando lo hice y todo, y dije, ¿por qué tengo que hacer en mi vida una sola cosa, que es la actuación? Claro, güey. Y dije, a la mierda. Y ahí fue cuando solté la actuación, no por completo, dije, si viene y está y está, le doy. Claro. Como acá, como, bueno. Y, empecé a hacer, güey, llevo como un año, antes de hacer fotografía, ponte un poquito menos de un año, me metí a estudiar fotografía. Ok. Autodidacta. Y me encantó, güey, y le aprendí lo más que he podido, y sigo aprendiendo y la chingada, hago, creo que hago buena fotografía, me falta mucho, pero me gusta hacer mucho fotografía. Y ahora que estoy haciendo el programa, y por eso te decía que me identificaba contigo, porque estoy variando mi vida y diversificando mis, mis negocios. Claro, y tus habilidades. Mis habilidades. Tus pasiones. Entonces, por eso ahorita que lo estás diciendo, yo nomás. No, porque, o sea, cañón, güey. Qué chingón, y eso que dijiste, me lo justo, me reflejo igual, me lo cuestiono igual. Dije, quiero ser actor, entonces me decían, pues métete aquí, estudiar actuación y todo, y sí, qué padre, pero todo el día en la parte, ves que es intenso, ¿no? Y camina por el espacio, y la madre, y tal, y tus emociones y todo, y así. Y yo decía, qué chingón, me encanta, pero quiero hacer otras cosas también allá afuera, pero entonces se va a ver mal, porque tú no estás dedicado. Claro. Nunca la vas a hacer. No eres profesional. Realmente quieres ser actor, chíngale y ponte ahí, casi que vive abajo de un puente hasta que agarres trabajo y todos los días llora y das comedia y vive. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que hacer una sola? No, ni madres. Entonces, no, quiero hacer esto por acá, por acá, por acá. Y eso está padre, porque hay algo increíble que, y eso lo platicaba mucho con, 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 con una expareja y con, con amigos, es, a ti te gusta algo, te gusta actuar. ¿Por qué? Y entonces, ah, porque me gusta conectar, porque me gusta esto, porque va, y te vas a algo mucho más profundo. Ese muy, ese más profundo, te vas a dar cuenta que no solo va a resonar y no solo te va a hacer sentir bien y no solo va a estar chingón actuando. También, en otros lados, en muchos otros va a contar. Entonces, se lo vas a impregnar a lo mejor a, no sé, güey, alguien que iba a ser actriz, se volvió, conozco una chava que es increíble que ahora hace árboles de Navidad, ella estudió en el CEAR, muchos no saben, no, pero le hace árboles de Navidad en Miami, en Nueva York. Sí, no, decora los centros comerciales más cañones, la vieja está millonaria, es una empresaria brutal, estuvo en el CEAR, quería ser actriz, pero le apasionó eso y se volvió tal. Y así se hacen diseñadores. O sea, tú tienes un fuego, tú tienes un algo y se presenta de diferentes maneras, puede ser en una novela, puede ser una película en Hollywood, puede ser en el teatro en corto, puede ser, sabes, haciendo conducción, o puede ser, whatever, descubre que la frustración viene cuando dices, yo quiero ser actor. ¿Qué quieres, güey? Ah, cuando quiero. Nada más quiero. Yo quiero. Yo quiero ser actor, y si no, voy a ser infeliz, casi, casi le estás haciendo al universo. No, güey, luego vienen problemas como lo de la rodilla. No es para lo que tú quieras, mijito, ¿no? O sea, al universo le gustaría no estarse calentando y que los animalitos siguieran viviendo. Se jodió. O sea, sí, güey, o sea, no es lo que tú quieras, bro. Impresiona la habilidad para ser un pendejo y un cabrón al mismo tiempo. No, tienes razón, tienes razón, sí te entiendo, pero hasta Peter te está entendiendo todo lo que le estás diciendo. Oye, qué chingón, voy a ir cerrando. ¿Cuánto llevamos, Peter? Como uno y medio. Ok, está perfecto. te quería hacer, digo, no es tan específica, más bien es, ahorita que me estás platicando de que no es que quiera hacer esto ni quiero el otro, a lo mejor mañana cambio de hacer esta cosa, cambio de hacer otra cosa, ¿hacia dónde crees que va tu vida o hacia dónde la estás diseñando? Qué fuerte. ¿Hacia dónde la estoy diseñando? Lo tengo muy claro. A ver, porque no es un diseño, ya no quiero en una forma específica. Yo no busco las cosas porque quiero eso. Ya lo pienso muy diferente. Yo digo, voy hacia allá. Tengo muy claro todo el tiempo hacia dónde apunto y hacia dónde apunto a una vida abundante, a una vida donde vivan muchas vidas dentro de esto, o sea, con muchas experiencias y eso quiere decir viajar, conocer mucha gente. Me encanta conocer gente y descubrirla y entender su mundo y eso me vuelve loco. También te gusta mucho platicar a ti, güey. Claro, entonces me vuelve loco. Entonces, tengo muy claras todas esas cosas y sé que voy hacia allá, ¿ok? Entonces, no quiero actuar. ¿Quieres? Pero sí, quiero seguir haciéndolo. O sea, me refiero, lo dices por la palabra, por cómo lo digo, pero quiero seguir haciéndolo. Deseo, quiero seguir haciéndolo. Voy a seguir haciéndolo. Y voy a seguir haciéndolo, pero si no es una novela, es una serie, está genial, o si es cine, también está genial, pero si me empiezo como hacia la conducción de repente por algo, también está genial. O sea, tengo muy claro que lo que me gusta es conexión, me gusta el teatro. Teatro también me gusta. O sea, no es específico, pero sí lo que estoy buscando en mi vida es seguir los negocios, generar abundancia, relaciones. Creo que en esta vida me encantó algo, no me acuerdo quién lo dijo, pero no es, dicen, no es llegar a la meta, es el camino. Y dicen, ni siquiera es el camino. Lo más importante, lo más importante es la compañía en ese camino. Y eso me encanta, rodearme de gente con la que conecte para mí hoy es lo más importante. Eso es increíble, eso se volvió una prioridad en mi vida. Para mí es bien importante con quién me junto, de quién me rodeo, que disfrute su compañía, que pueda tener una buena plática profunda, que pueda agregar valor y que me agreguen valor y que ser escuchado y me encanta. Entonces quiero eso, una vida abundante con amigos, con todos y seguir trabajando en la actuación y en este medio, porque siento que es un reto y es una adrenalina, güey, que no me gustaría no tenerlo y que si no lo tengo por aquí, lo voy a buscar por otros lugares y lo voy a seguir haciendo. Entonces ahorita ya se me dicen cosas muy concretas y no tan viajado. Me gustaría hacer otra novela. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer otro personaje completamente distinto y ese reto de hacer algo de televisión y pegarle a las telenovelas duro tres, cuatro, cinco años y después irme a otra cosa, a ver si series o otra cosa, el cuerpo cambia, me encontré una cana aquí hoy y otra por acá, saldrán arrugas, el pelo cambia, me daré más character y entonces cuando llegue a eso, me quiero ir a hacer otras cosas, güey. No quiero ser el guapo de la novela, quiero ver hacia dónde va mi cuerpo, mi vida y entonces donde vaya, quiero explotar la versión que en ese momento sea, tomarla y decir, venga, vamos a hacer algo con esto. Y irte descubriendo más Sí, cada vez, porque eres diferente, tienes que redescubrir, porque otra vez, otra vez, entonces, pues como que estoy emocionado, qué etapa viene, vamos a explotarla, hoy puedo hacerla de guapillo, venga, mañana será del señor de tal, de ojete, va, o sea, no. Y aunque estés ahorita de guapillo, podrías ser un taxista también, si te salga la oportunidad, güey. Claro, y si es que hacer comedia, nunca me dan comedia, me encanta la comedia. Nos encanta la comedia. Nos encanta la comedia y no me dan nada en televisión de comedia, siempre es el güey tierno y dulce o el mamón y rico, el tal, y así, y me encantaría hacer algo súper relajado y divertido, porque también tengo esa parte, soy así intenso y lo que sea, pero tengo esa parte que me encanta. Sí, de tirar coto y desmadre. Me encanta, me encantaría llegar al set y estar en una serie de dos años como tipo la de vecinos, no la he visto mucho, pero creo que la de vecinos. Algunos tipos. De lo que sea así, de una ficha con media, jajaja, tipo Friends, algo así, me encantó. Bueno, yo seré feliz haciendo un Friends, no, no seré nada. Uf. Por eso duraron tantos años también, a lo mejor ellos, porque eran felices haciendo. Claro, güey, ¿no? Entonces, eso, eso me gustaría. Ahorita que decías lo de tener relaciones con las personas, ¿te encanta tener relaciones con las personas? Sexuales, sí. Menos mal y no con perros. ¿Cómo relacionas eso con el amor de pareja? Porque tienes amor por las relaciones, por la plática, por conocer personas, ¿cómo relacionas eso? ¿O cómo te defines tú? ¿O no que te definas? La palabra definir se me hace muy estructurada, pero ¿cómo pensarías que eres tú en el arte, en el arte, en el arte del amor? En el arte del amor, te iba a decir, pero ¿cómo te descubres a ti mismo en esa área? Yo creo que ahí es donde más he cambiado y donde más he evolucionado en eso, sí. Me ha abierto muchísimo. ¿Cómo crees que eras antes que ahora eres? Ay, antes tenía una, no tenía ni idea, tenía una mentalidad, o sea, tenía una perspectiva de lo que era por lo que me habían dicho que era y lo que yo había escuchado, y tenía mucho, el hombre es un cabrón, la mujer que está ahí y tú andas con viejas y disfrutas, disfrutas, o sea, una persona, o sea, una mentalidad machista, digo, no me duró mucho tiempo, nada, pero venía de algo así machista y fatal, hoy odio eso. Yo en las relaciones busco algo 100% igualitario y lo más importante para mí es admirar a la otra persona y para admirar a la otra persona creo que otra vez volvemos a lo mismo, que es una persona auténtica y que esté vibrando en que sea ella, que a ver, puede ser ella y no llamarme la atención, pero si te llama la atención es a ella y después eso, es increíble, es como lo que dice no cortes la flor, yo sí era un poco de cortar, me gusta, pues tal, tal y la voy a meter como a mi mundo y a mi forma, déjala crecer, yo te cuido, yo te talla y no, hoy no, hoy digo, las relaciones son increíbles porque te enseñan, porque te sorprenden, porque aprendes de la otra persona, entonces a mí, hoy me gusta dejar ser, admirar y quiero que así sean mis relaciones siempre con gente que admire y que esté conectada y yo también y que me sume y que decir, un día me está llevando un poco la chingada y ella, a ver cabrón, vente y tapapapum y si ella necesita ver papapum, pero creo que tienen que los dos estar manejando su barco y decir, vamos en este mismo camino, y si tú y yo un día toca ir para allá y para allá, chao, te amo, qué bueno, pero creo que cada quien tiene que estar en su barco y compartirse con hoy, hoy veo tantas personas y mujeres y así para cuestiones de relaciones que pensaría y digo, uf, qué difícil, creo que te vuelves más, es más difícil tener una relación, que dices, hoy no, estás nada más fijando en estas cosas y el otro acá, digamos que te vuelves especial, que tampoco... Sí, porque dices, no conectas con cualquier persona, ya no es tan importante, sí, que físicamente es el empaque y dices, es lo primero que te llama la atención, pero no importa el empaque. Ahora los detalles más delicados son los más fuertes. Sí. Ahora lo contrario. Y te das cuenta, te das cuenta, si te quieren agarrar con las inseguridades o si realmente está parada en su autenticidad y le vale más, es ella. Y yo consejo a la gente y a todos, creo que es, cuando fluye, fluye, quien te quiere ver, te busca, quien quiere estar contigo, está contigo, quien te quiere llamar, te va a llamar, quien quiere hablar contigo, te va a contestar, o sea, el amor y las relaciones no son tan complicadas, no es una matemática. Usted piensa, qué raro, hemos tenido bastante el mismo crecimiento personal, güey, yo también sabía, y esto lo acabas de decir tú, no lo digo yo, ya lo dijiste tú, pero yo sabía que eras machista. Todos somos. Yo sabía que eras, claro. Pero, pero, yo te lo notaba bien, cabrón, güey. Claro, yo era machista. Porque decías, no, esta pechita vieja, y no se cae, y esto y el otro, en detalles, en esta vez estar, y cabrón, y me la pedo, y ahora que te escucho, te lo juro, mi cerebro me hizo un, cabrón. No, un julio de 23 años no se lo deseo a ninguno. A ver, no, era un buen tipo, ¿no? Un buen tipo. Oye, a ver, buen tipo, güey, buen tipo, buen equipo, buena persona, de corazón de todo, pero, pero, pero un hijo de la chingada, en el sentido de decir, estoy contigo, pero estoy con este, con este, con este, con este, y me vale madres, y, ay, puta, pues yo puedo, qué, y hoy soy, todo se vale, pero hay que tener un acuerdo. Ok. O sea, todo se vale, pero la honestidad, ante todo, acuerdos, y diseña, así como te dije, diseña mi vida, diseña tu relación, y que el otro sepa, y es un consenso, y eso es lo chingón. Encontrar a alguien así, también está en cabrón, güey. pero, pero qué chingón, eso es lo que busco. Dreyfus vive así, ¿lo viste? Diego Dreyfus. ¿Lo ubicas a Diego Dreyfus? Sí, sí, sí. Él vive así, él vive como en, yo soy libre, en las relaciones. ok. Yo soy libre, y nadie me va a venir a, digo, son muchas cosas, y está muy, sí, que también no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero en eso específicamente de soy libre, y es bien cierto lo que acabas de decir, güey, el que quiere estar va a estar. Yo otro día platicaba con una amiga que me decía, oye, tú eres celoso, y le digo, güey, soy el menos celoso, yo era súper celoso, tú también eres súper celoso, güey. Güey, yo era súper celoso. Súper, y dices, y ahora es como, cabrón, si me voy a poner el cuero, siempre es lo, y ahora lo hice a muchos niños, y me da mucho gusto que lo que sean más maduros, más rápido, si te va a poner el cuero, te lo va a poner el cuero donde sea, a la hora que sea, en donde esté, güey. Estar buscando, güey, quien te quite la tranquilidad de estar pensando, si te va a poner, es que hueva, güey, los celos no existen, tú te los creas, es algo que no existe, güey. Por eso ahorita lo dice, y por eso cuando me dicen, oye, si te van a hacer algo, que no me entere, nunca va a haber un pedo, porque no me voy a saber, felizmente, no me entero, vencín, vete a ver, ya, tú, güey, sencillo y sencillo. ¿Quieres ser mi novio? No, güey, acuérdate que no te gustan los hombres, aunque pienses que soy el hombre, el hombre perfecto para ti, no, güey. Acuérdate que no, que te gusten los, que no te gustan los hombres. Nos vas a platicar de tu relación con Alan Slim. Ay, la verdad que también. No, 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 cállate, cuando vivíamos juntos, nos tiraban. No, cabrón, güey, y por qué ya no andan, y por qué ya no son novios, lo adoro, por qué te fuiste, Alan, André y yo estudiamos juntos en el CA, Alan, lo amo. Es un papasote. Lo amo, lo amo. Es un pan de Dios. Es un rey. Sí. Ahorita estamos contigo. No, yo creo que terminamos con esto, la neta, güey, ha sido un agasaje. A mí me gustaría hacer una parte dos en cualquier momento que pudiéramos, que hagamos otros proyectos, estas cosas que pasan un tiempo y vemos dónde estamos y dónde estamos parados, Estaría bien chido. Me encantó la entrevista. Te soy bien honesto, pensé que iba a ser muy distinta. Te acabo de ver en varias entrevistas que estás haciendo, y si tiras coto, pero estás más enfocado en la seriedad del trabajo, de la novela, un poco más personaje, de actor. No personaje, sino que no tan íntimo, no tan amigos. Exacto. estás parado en otro año diferente, de entrevista, de yo soy el entrevistador. Aquí es una plática de cotorreo, nos sabemos cosas. Entonces, es como, güey, es muy distinto, güey, es muy distinto. Somos como Jordi y Adal, ¿no? No, no es cierto, perdón, tienes razón, no. No, no, no. Me encanta que se ríe. Tenemos a nuestro público atrás. ¿Qué? 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 Friday a las 7 de la noche. Bueno, ya son las más tarde. Gracias, neta, por venir, güey, por darte el tiempo, por abrirte, por platicarnos, por estar aquí, por seguir siendo mi brother, güey, eso me encanta. Gracias. Es un gusto, te deseo todo el éxito y que además ya lo tienes. Qué chingón. He visto poquitas cosas, no me he metido todos los dos, he visto los clips y en serio, te vi, hoy vi el de Lore, vi de Tali, vi de Alan, creo que nada más. Y me encanta la energía que tienes, güey. Gracias. Neta, muchas gracias por invitarme. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy, vamos con las preguntas rápidas. Ok. ¿Sabes qué es la pregunta rápida? No, no. Esta sección sí no la vi. Ok. Ya estoy nervioso. Así de verdad, entonces aquí se pone en serio. Vamos con las preguntas rápidas. Sí. Y... ¿Cómo es la dinámica? Ahorita vas a ver. Ok. Vamos a las preguntas rápidas. Gracias a todos. Ah, antes de irnos, tus redes sociales. Julio Vallardo. Por eso, por eso siempre. Por eso nadie te sigue. Por eso nadie te sigue. Cabrón. No, Julio Vallardo. Con un B. Con un B y doble L. Sí, Julio Vallardo en todas mis redes. Así estoy en X, en Twitter, que no lo uso. TikTok, que tampoco lo uso. Facebook, que tampoco lo uso. Y en Instagram, que ese sí lo uso. Y TikTok, tampoco. No, güey. O sea, ahora sí lo estoy usando para ver y quiero empezar a hacer algo. Bueno, pues dale, porque ahí van a haber muchos clips. Ya sé. Sí, voy a hacer algo. Bueno, búsquenlo Julio Vallardo en todas las redes sociales o en Wikipedia. En Wikipedia, donde sale que tiene 37 y todo. 37. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a las preguntas rápidas. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo. Chao. Grabando preguntas rápidas para Julio Vallardo. Salud. Salud. Julio. Sí. Tienes que contestar. Ok. Lo primero que se te venga a la mente y lo más rápido posible. Ok. Tienes que contestar todas las preguntas. Ok. Aunque mientas, tienes que contestar todas las preguntas. Aunque mienta todas las preguntas. Sí. Trata de no mentir. Ok. Pero es una pregunta muy incómoda. Ok. Tienes que contestarla a fuerza, sí o sí. Ok. Julio. Sí. ¿Estás listo para preguntas rápidas? Sí, estoy listo, señor. Julio. Sí. Nombre completo. Julio Vallardo Martínez. ¿La pidas Martínez? Nadie sabía. Sale como que es un consciente en chino. ¿A qué primaria fuiste? Colegio Romera. ¿Qué comida odiabas de chiquito? ¿El hígado? Creo que el hígado. ¿Qué es un consolador? Un dildo, por ejemplo. ¿Qué es un dildo? Algo que da placer a una mujer. ¿Qué da placer a una mujer? El dildo. ¿Qué es un dildo? ¿Consolador, güey? ¿Físicamente qué es? ¡Un pito! No sé, güey. Puede ser cualquier cosa, güey. O sea, ¿qué quieres que te diga? De muchas formas los consoladores, o sea, entonces me hace así, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? Pues bueno, ¿qué quieres que diga, güey? ¿Qué tienes en tu buro de mesa? ¡Ay, consolador! O sea, sí, tengo todo con mi cabeza para que diga, no crees que va a caer. ¿Consolador? O sea, ya lo tengo aquí, güey, ¿Qué tienes en tu buro o mesa de noche? Una lámpara y ahí guardo mis cosas en el cajón, mi celular y mi reloj y eso. ¿Condones? Sí. ¡Ah, es! Que nunca los usa. ¿Juego de feria favorito? Lotería. ¿Apodo de la prepa? El guapito, güey. ¿Real? Sí, qué oso. Qué oso, sí. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? Los ojos. Por favor. Los ojos y luego las manos. Sí, pero los ojos primero, o sea, la cara primero, güey. Primero es la cara. Y luego ya acabó. Y ya después es como... ¿Grandes o chiquitas? Medianos. ¿Águila, león o tigre? Tigre. ¿Por? Es más dinámico. ¿Pelos o rasurado? Rasurado. ¿Qué te hubiera gustado hacer aparte de ser actor? Deportista. Y empresario y deportista. Las tres cosas que ya nos dijiste, aparte de eso, ¿qué te gustaría hacer? Deportista profesional, o sea, eso no soy. Ah. Me hubiera encantado ser un deportista profesional. ¿De pádel? O así puedo. O de cualquier cosa. De cualquier deporte. Ok. De pádel me hubiera encantado, pero ser un futbolista o así lo que sea, puta. Cuatro por dos entre ocho por diez. Cuatro por dos. Cuatro por dos, ocho, entre ocho, uno por diez, diez. Tardaste años. ¿Qué tal? ¿A qué le tienes miedo? A la... Soy claustrofóbico, a los lugares encerrados. ¿De qué te arrepientes en tu vida? De comprar... Eso es nada. De comprar una criptomoneda estúpida, sí. Nos caes así, lo que vamos a hacer. Perdí un chingo dinero por meterme en esas mierdas. ¡No se metan las criptomonedas! ¡No se metan las criptomonedas! Sí, sí, sí. ¿Cuatro veinte o nada? Ah, ¿Moise o nada? Nada, nada. ¿Nada? No. ¿Lugar dónde fue tu primera vez? En el piso, güey. Pues ni moque flotando, idiota. Pero, pero ¿dónde? En el piso, güey. ¿En el piso de dónde? ¿De dónde estaban? Ah, en una casa, en un piso. ¿En el piso de una casa? En el piso. ¿De una sala? Sí, sí. ¿De un cuarto? ¿De una noviecita o qué? En un cuarto. Ok. Una abusadora. ¿Bebida preferida? Whisky. ¿Color favorito? Negro. ¿Rosa o morado? Morado. ¿Qué es lo más bonito de Cuernavaca? Este, el clima. El clima, güey. Es que... No, no digas mentiras. No, es el clima. No, no, es que no te... No, es que pensé y dije... Es que no es tan bonito muchas cosas. No, es que es terrible. No, 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 no voy a estar por eso, ¿no? No, es que no. Pensé en las calles y así y dije, no, la infraestructura no. El clima es que la ciudad de la eterna primavera. Claro, la ciudad de la eterna primavera. Sí. Si tuvieras un caballito de mar de mascota, ¿cómo se llamaría? Superpú. ¿Superpú? Sí, superputo, ¿no? O sea, se hizo como que no sé por qué, güey. ¿Por qué tendría un caballito de mar de mascota, güey? ¿Pero por qué se llamaría superputo, güey? No sé, güey. No sé, güey. Dijiste, di lo primero, güey. Superpú. Y luego dijiste, ¿por qué? No sé, esta superputo terrenal es de... No sé, güey. Si hubieras sido una jirafa, ¿cómo te llamarías? Lola. ¿Personaje de caricatura favorito? Astro, güey. ¿Un millón de pesos hoy o poder regresar en el tiempo dos años sabiendo todo lo que sabes ahora? Regresar. ¿Por? Güey. Por vivir dos años más de vida, más que nada. Es lo primero que pensé. Para empezar. ¿Y después? No, pues haría un millón, haría todo lo que quisiera. Porque ya sabes todo lo que pasa. Exactamente. ¿Noche de drinks o noche de pelis? Depende. ¿Con quién? O sea, no es una respuesta. Con los cuates de drinks, con una lady de pelis. ¿Capital del estado de Baja California? Baja California Sur o Norte. ¿Cuál es la que estás preguntando? Capital. Eso no es una nada más, güey. No sé, güey. ¿Capital del estado de Baja California? No sé, güey. ¿De dónde salen? No, pues tampoco. ¿No sabes de dónde salen? Espérate. Mexicali. Hijo. Le voy a cortar todo eso y voy a poner hasta donde dices. Mexicali. Exacto. Gracias, güey. Ok. Así ya también la voy a cortar. ¿Largo o ancho? Ancho, ancho, ancho. ¿Viaje a la luna o poder regresar a algún familiar de la muerte? No, regresar a un familiar de la muerte. ¿Sí? Sí. No estoy pensando en ninguno, pero el viaje a la luna me da un poco de hueva. ¿Qué? Está lejísimo, güey. ¿Ajate? Yo ahorita fui a Madrid. No, no. Ya venía cagado, güey. ¿Qué idiota? ¿Qué fue de la luna? No seas mamón, güey. Aparte en un cohete todo aplastado. Todo así, no, no, güey. ¿Animal favorito? El tigre. Dinos una propuesta indecorosa que hayas recibido. Uf, un chingano. Bueno, ayer... ¿Ayer? Ayer una mujer me dijo sobre una rusa con una mamada incluida. Me la propuso. Ok. ¿Que estuvieras con una mujer rusa? No, no. Güey, o sea, estoy sudando aquí. Siento que me estoy hundiendo durísimo con estas respuestas, güey. No, sí te entendimos. No, ya sé, ya sé que sí, pero güey, no sé cómo lo van a tomar, o sea, güey. ¿Qué tal? Como se llora, como se llora en el pan. ¿Está bien? Sí. Lo primero que haces cuando despiertas. Tomar café. ¿Con lengua o sin lengua? O sea, es... Güey. Con lengua, güey. ¿Con lengua? Sí. ¿De cuál calzas? Ocho. ¿Cedraui, Walmart o La Comer? Walmart. ¿Por qué? Más barato, güey. Patrocínanos. ¿Lluvia o sol? Sol. ¿Argentina o Brasil? Argentina. ¿Crees que haya reencarnación? Qué poca madre, güey. O sea, ¿por qué me vas a escoger un bando, güey? Brasil también. O sea, sí. Es que lo amo. Es que acabo de ir de Argentina. Me vino a la mente, güey. O sea, tú seas mamón. Conozco a los dos, pero es que acabo de ir a Argentina. A ver, ¿qué decías? ¿Crees en la reencarnación? No. ¿Te hubiera gustado ser futbolista? Sí. ¿Cómo te relajas? Con música. ¿Te gusta que te chupen los dedos de los pies? No lo sé. Te lo estoy imaginando. ¿Parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi nariz. ¿Parte de tu cuerpo que menos te gusta? Tener pelos en la espalda. ¿Tener pelos en la espalda? Me caga. Y los mato con láser, ya sabes, ¿qué vas a láser? Pero con que ahí siguen. ¿Tienes pelos en la espalda? Sí, o sea, con que hay vellos, así que me caga. ¿Quién es tu crush o amor platónico? Emily Ratakowski ahorita. Son por época. Es la misma que la mía, güey. Ya basta, sí. Es la misma. Emily. Emma. Yo que sí te conozco. Emma, no. Soy yo. Le caga que le digan Emma, güey. ¿De qué hablas? Emi. ¿Cuántos habitantes tiene la tierra? 8 mil millones de habitantes. ¿Zapatos o tenis? Tenis. ¿Tres maneras de llamarle al pene? Pito, falo. ¿Cuántas patas tiene un pato? ¿Qué haces cuando te quieres distraer? Instagram. ¿Redes sociales? Julio Vallado, por último, dile algo a tus seguidores. Gracias por sus comentarios, por el cariño, porque muchos de ustedes me son muy honestos y porque a veces en la vida cuando uno no tiene a alguien o está trabajando o haciendo muchas cosas, con los que termina conectando es con sus seguidores en las historias y estas cosas. Así que me encanta estar al tanto con ustedes. Gracias por seguir mi vida, mi carrera y por darme mucho cariño y amor. Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Güey, estaba sudando, pendejo. Ese es mamón, güey.